Déjame experimentar por un momento que no te va a doler, WTF, Clau por favor Control S Vale, vamos a ver si va al directo, si se nos escucha, si se nos ve Control, si, si se me escucha Y solamente a Hayabusa también porque el ño iba bien, así que este tiene que ir bien Así que, oh, y el juego Hey, qué pasa cachorros, bienvenidos a otro directo de ARK, estoy con Hayabusa Hey Y vamos a continuar con el mapa de Ragnarok Ya hemos conseguido, como podéis ver aquí, en este maravilloso mapa completito Bueno, completito, comillas, comillas, vale, hay un par de cositas A la izquierda hay un trozo blanco, y a la derecha pues está la zona en la que no podemos llegar Porque hay un muro invisible que no nos permite, no está en la zona incompleta Así que no podemos rellenar ese trozo del mapa Y hay una zona del volcán arriba, al norte, que tampoco hemos ido porque es muerte Así que el resto del mapa se ha explorado, nos lo hemos pasado muy bien Explorando todo el mapa a pie, vale, a pata, con estos gatitos También nos ayudaron mucho al final para explorar todo el desierto Y todas las montañas, fue increíble como trepan y tal Así que fue genial Y ya como os comentamos en el principio Espera, no estoy leyendo los comentarios, voy a recargar Twitch Como os comenté al principio de esta serie de directos No íbamos a volar hasta que tuviéramos el mapa desbloqueado Es decir, queríamos que hubiese como una trayectoria, como una evolución Que fuésemos poco a poco avanzando Hasta el punto en el que pudiésemos llegar a volar Porque una vez tienes el vuelo, el mapa se hace realmente fácil Vas volando por los sitios y nada te puede matar Entonces se hace bastante... Ok, ya leo los comentarios de nuevo, perfecto También nos quedan ciertas partes que no se pueden explorar volando Como el mar, por abajo quiero decir Y las cuevas Eso estamos obligados a ir sin voladores Por eso, así que eso ya lo haremos Lo que pasa es que para esas dos cosas hay que ir más preparado de lo que estamos ahora Y que el siguiente paso sí es volar Así que vamos a continuar con nuestra tarea de domar voladores Vamos a intentar, me encantaría pillar uno de estos voladores nuevos que hay por aquí Que hay una especie de aves nuevas Que no son solamente los pterodáctilos Sino que hay más Creo que solamente eran los... No recuerdo cómo se llaman Cansos, esos los... No me sale el nombre ahora De los patos voladores esos ¿El pelígono? El pelígono, ese mismo Podemos engancharlo Voy a pillar unos cuantos narcóticos Bueno, voy a pillar la mitad Y voy a fabricar aquí unas cuantas flechitas No todas, espera Para no hacerlas todas voy a hacer este truquillo Así Perfecto Y vuelvo a pasarme las flechas Perfecto Vale, y así a ver si puedo tirar a uno Y hacerle la montura Me gustaría saber cómo se llama el pelícano Cuál es su nombre aquí para poder hacer la montura Pero ahora primero Misión, encontrar uno Una vez tengamos ahí encontrado uno Luego ya hablamos Nameless, nameless Está atrás Nameless No Estoy quieto, chiquitín Ahí Vamos Vamos a buscar un chiquitín También me gustaría un canguro Que nos estuvieron comentando ¿Cómo? Uno que no se que aquí vamos a buscarlo Ya, ya Ah, sí ¿Por qué no? No, no íbamos a hacer dardos O con flechas No tengo flechas Yo creo que debe caer Si cae como los pterodáctilos Debería caer rápido Si no ya hacemos dardos Sí, el problema de los Sí, si no ya hacemos dardos Y lo matamos Vale Ahora simplemente es pillar unos Para poder empezar a volar Y poder empezar a movernos por arriba La cuestión es Un canguro también vendría bien Por lo que estuvimos hablando Hay un suscriptor que nos comentó Que la bolsa de los canguros es térmica O sea, nos permite mantener la temperatura Si estamos Da igual calor o frío Pues nos metemos ahí Y nos acurroca Así que estaría bien también pillar uno de esos ¿Vamos por la costa buscando a los voladores? Sí, mejor por el otro lado Porque no me gusta nada este sitio Vamos por la izquierda mejor ¿Por qué? Y vamos avanzando No te veo Ah, por ahí Sí, es que no me ha gustado ese sitio Por eso Ahí veo demasiado Bicho Y eso es yendo al desierto No creo que en el desierto Este lo que queremos La verdad Pero dentro de aquí tampoco Eso están volando por la playa Todo el rato Por eso, por eso Pero vamos a ir hacia la izquierda Es que hay un hueco ahí Y no quiero ir por el agua Entonces vamos a rodear esto Vamos a ir hacia la izquierda Hay que ir a los lobitos Entonces esos canguros Los podríamos utilizar Para cuando vayamos a la nieve Quizás debíamos ir en barco Hasta la otra zona Pero bueno Miren, se ven los peces desde aquí ¿Sabes? Los tiburones Y todo el rollo Lo podemos usar para la nieve Si ya hace demasiado frío O una ventisca O lo que sea Nos metemos en el saco del canguro Y nos mantiene Bien de temperatura El problema es que El canguro no se mueve O igual podemos irle indicando Vete para allí O vete para allá Pero es complicado Mover al canguro Estando dentro de él Así que Bueno Se puede utilizar Es una opción Para eso tenemos la nutria La nutria Bueno Para eso tienes tú la nutria Yo tengo que ir a buscarla Ahora cuando tenga el volador Te pillamos una del tirón Ahora cuando tenga un volador Iremos a por una nutria Espero conseguirla Ya Que le tengo ganecas Igual teníamos que haber cogido el barco Y ir a otra zona Porque aquí por el desierto Es todo muerte La playa La verdad es que era mejor volver ¿Volvemos entonces? Si, si Porque es que es horrible Y vamos a ir a A eso, tío Una zona En plan Como las islas Que vimos Que había Exacto Vamos a hacer una cosa Vete cogiendo tú el barco Voy yo yendo por la playa Y ya me alcanzarás Porque vas más rápido Que yo No hay problema Aún a ser que venga alguien Y me duerma No creo que me pase nada El bicho este es muy rápido No solo es rápido Sino que Si me están persiguiendo Pues hago así Y a tomar por culo Ah, sí Vale Cursar esta playita Para el otro lado A ver, a ver Calma Vale, le he dado al moderador A Clau para que Nos eche una manita Con los tontos Que se ponen a insultar Por los comentarios O los que se ponen a imbéciles Y tal O vienen a trolear Pero no es para Estarla usando A discreción ¡Fuego a discreción! Y empieza la voy a banear Calma Tranquilitos Hasta para echarme una mano Que veo que estáis ahí Como locos En plan ¡A mí, a mí, baneame a mí! No Calma Tranquilitos Ya si queréis Os baneo yo Pero de forma permanente El que quiera un van permanente Yo encantado ¿Por qué me has baneado? Una broma Claro, claro Claro No por arriba Mi primer día estoy nervioso ¿Qué primer día? Si llevas un montón de tiempo ya Con poderes Ilimitados Lo que pasa es que Se me había olvidado dártelos Porque nos había ocurrido aquello De que Me había confundido No sabía si eras tú Si no eras tú ¿Qué frío hace cojón? ¿Has visto? Yo en medio he tenido que poner los guantes Tío En medio del Directo de Nío Porque Hay un golem ahí En una mini islita En medio del agua Tío Oh, perfecto Igual se puede capturar Ese ¿Sabes lo que me molaría? Ir despacito Rodear la isla Con muros Encerrarlo Para que no escape Bueno, se los carga ¿No? Qué cabrón Si son de metal Creo que no Pero claro Sí, haz muros de metal Cuando tengamos la quemadora rápida Esa Sí Esa es la hostia Esa fundadora Deberíamos Cuando vayamos a farmear En lugar de farmear Para hacernos armas Equipo y demás Tenemos que farmear Para hacernos eso directamente El problema es que Para hacer eso Primero hay que hacer el fabricator Y todo eso Claro, claro, claro Pero por eso Es decir En lugar de estar perdiendo el tiempo Haciendo materiales Y farmeando en vano Mejor farmear Para tener esa máquina Y eso funde el hierro Cosa mala En un momento Tienes todo el metal ahí Fundido Tienes unos segundos Tú has seguido pa'lante, ¿no? Sí, sí, sí Sigo por la... Mientras haya desierto Yo sigo pa'lante Vale Dios, el tiburón ¡El tiburón! ¡El tiburón! Voy a irme un poco de aquí Dice que se me está acabando La energía En medio de un sitio complicado Y eso no es buena señal ¡Hostia! Tengo que deshacer El mando Vale, aquí pelícanos Acabo de encontrarme Con uno Dos Y unos cuantos Voy a intentar irme De aquí Porque me están siguiendo lobos A verme Una zona más tranquila No, no debería... ¡No! Sin energía, no Vuelta atrás ¿Quieres venir? ¿Quieres pelear? Ven, ven Ven Mira el mando Mira el mando Como vibra Ven, ven tú también Ven tú también ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitín! A ver, voy a quitar el mando Que si no Tiling Tiling Ahora suena Tiling Me acuerdo cuando Un Windows Una va Tiling Tiling Vale Bien Vale Vamos a la islita aquella Que es donde he visto pelícanos ¿Dónde está Hayabush? A ver si le veo No, no te veo ¿Ves un arc verde, Hayabush? Sí Pues estoy después del arc verde Estoy girando esa isla O sea, esa isla Esa Por aquí ya Y me subo contigo Porque aquí hay mucha agua Y no me quiero meter No sé que hay debajo No me gusta un pelo Lo que sí Pues eso He visto pelícanos por ahí Lo que pasa es que se han ido todos Un poco lejos Hay uno allí Sí, de ahí Podría intentar engancharlo Hay que hacer unas bolas antes, ¿no? Para engancharlo Depende Si tenemos buena puntería Y le damos los dos al mismo tiempo Igual podríamos tirarlo Porque suele tener poco torpor Pero bueno Si, si, no Hacemos nada Estoy ahora justo pasando Por delante del arc verde Por el agua Vale Pues ahora en un momento Te veré pasar por la costa Supongo ¿Se ha puesto? No Se están cantando la canción Del mamut El mamut se hizo mierda Ahí viene Hayabush Lo primero que he visto ¿Sabes qué es? El Rex En el agua Flotando Claro 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 VariVexe No VariX7 Bienvenidos a la lluvia Nos vemos divertido en juegos Tengo todo lo que quiero Vamos a hacer esto ¿No te vas a bajar, no? No Hace mismo Acabo de ver ¿Eso es una cabaña? Parece como si hubiera Una cueva allí Es que luego Cuando podamos volar Podremos explorar bien esto Bueno, no hemos podido Verlo muy bien Ves, hay un montón de voladores Por aquí El problema es que a la derecha Hay un montón de depredadores Horrible, eh Ese de ahí Lo que pasa es que También si cae al agua Estamos jodidos O sea que Estamos jodidos Pero si hacia lo de las bolas Porque si se ponen a ir hacia el agua Ha vuelto de la barca Faconse Si, si Si, si Hacemos unas bolitas Y ya está Con un par Oh, sí Cuando la noche Ha vuelto Y la cara de los tigres ahí Estos felices Se me ha acabado de ocurrir una cosa ¿El qué? Cuéntame Poner pilares en el suelo del barco Hacia abajo Así ningún bicho podrá acercarse A lo que es la balsa en sí Hasta que nos rompa los pilares Mmm, sí Cierto es Cierto es Che, alfa Yo tengo bien avanzada La primera parte Del capítulo final Ok Toma, si ser pirata Me hace feliz La canción del pirata Esta parte Aquí es donde Hicimos una casita Ahí arriba Está Una medio construir A ver A ver si Haya vuelve a pasar por aquí Con su maniobrabilidad Exquisita Estamos muertos Oh, Dios mío Eso en la vida real Estaríamos del barco Medio destruido Que no sepas Ya En la vida real Entonces comió ahí Medio Medio bordillo El quicio Y yo el quicio Uy, aquí pasamos Por aquí podemos buscar, ¿no? Eh Sí, sí Hay un depredador allí Creo que se están peleando Contra un bicho Pero sí Mira allí Hay un montón Allá atrás Pero Se están pegando Muy feamente Contra no sé qué ¿Tienes bolas? Hago Haz un par de bolitas Bolas con cadenas Para atrapar a esos bichos No, con cadenas No ¿No? No, no Que para eso necesitamos la balista Tío Hostia, vale Es cierto Son... ¿Qué lleva? ¿Acusa? ¿Cuerdas? Sí Vale Ok Un poco más sencillo Hostia Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos ¿Queréis pelear contra mí? Niños, sois un montón, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora huye vuestro líder ¿Y ahora qué, eh? Ven aquí Ven aquí, mierdecilla ¿Qué? ¿Dónde están los demás? ¿Se han tirado al agua? ¿En serio? Putos locos, tío Se han tirado al agua Eh, Jackson se ha caído Ahí está Vale ¿Eso de ahí? ¿Qué demonios es eso, tío? Ah, vale Son megalania de esos Ahí está Tranquilito A su rollo Mientras no nos moleste Yo Bueno, ya tengo las esas Vale Pues vamos a buscar alguno Eh A ver Aquí hay un par de tigres Mira, aquí delante hay, ¿eh? Uf, justo le va a atacar el escorpión Voy Sí, aquí delante hay bastantes Voy a botar a este Delante Voy Te veo Tienes bolas Alfa 2017 Bueno, ahora ya sabemos todos Que Alfa tiene O sea Que Haya tiene bolas En esa islita ¿Quieres pillarlo? Míralo Se ha posado ¿Qué nivel es? Mierda, se ha ido Ese es 27 Está muy bien Pero se acaba de ir Y aquí está posado 3 No Ese no Que era este maquaguelche Va a ir A ver si viene alguno de esos Este de aquí ¿Cuánto tiene? Oh No, el coño se ha metido Ah, se da la vuelta Ah, ese de allí es 18 Pero el que cunde mucho Es ese de allí Cierto es Por si acaso El problema es que se poseen En el labo Eh, sí Sí Hay que intentar Eh, que se venga aquí Que se pose Están yendo a la isla aquella Igual allí hay más El 27 está yendo para allí Mira Por ejemplo Este nivel 3 De un solo flechazo Ya lo dormiríamos, ¿no? Lo he dormido Es que es eso, tío ¿Dónde está? Oh ¿Es un huevo esto? Ah, un huevo ¿De qué? De Plumonoscorpius Plumonoscorpius ¿Qué es eso, tío? Un escorpión, tío ¿Y porque está en el agua? Ok No sé Pues me lo llevo Mira ¿Vienes hacia aquí? Soy un tocahuevos ¡Ah! ¿Lo pilláis? ¿Tendrá el pájaro ese, tío? No te lo comas, tío ¿Por qué no? Este escorpión Igual es venenoso Mejor paso El de dragón Sí que estaba bueno, eh Y ocho Veintisiete Doce Te voy a coger el rosito, tío Y yo Me gusta Cógelo, cógelo Pregunta ¿Se quedará Si lo dormimos En el agua flotando? No creo Solamente segunda ¿Como esos bichos flotan? No creo No creo que se flote Y aunque flotease Tampoco me gustaría Quedarse flotando por ahí No, porque darle comida Y luego Y van a venir Cosas Bueno, sería acercar el barco Un poco más Sí, supongo No sé Igual siguiendo la La playa Vemos No sé lo más en serio Sí, aquí el flotan Mira Justamente el que queremos Está Está ahora mismo Posado en el agua No le voy a dar Ni de coña Chaval Se ha puesto a girar A hacer el idiota Le diste pero ¿No se ha movido? No le he dado Joder Yo le he visto salir Sangre de tu tiro Ya, pero es el bug Ah, entiendo Y ahora hay dos Pues vamos con el barco Y lo atascamos O algo así A ese sí que no le diste Cuando lleguemos con el barco A lo mejor ya no están No sé problema Sí Si Si quieres Echamos un vistazo Por aquí Por el Vale Por la cosa Sí, ya habrán más niveles Empezaron ese mucho Y por qué no se lo preguntas Al Mubot Ahí hay un 90 A ver si lo cojo Pues no Se ha juntado el horario del S Con el anterior Pues mira que reinició el Mubot Y pensaba que funcionaría Pero no Ni reiniciándolo Cúbreme Eh, sí No hay nada por aquí Métete en un terreno Más abrupto No para, eh No ¿Dónde va? Por Dios Ahora no sé ya ya cuál es Este es 28 Hay una que la hay abajo también Ha quedado 11 Un poco baja 19 Vale, 20 ¿En serio? 28 Este es muy rey ¿No? Y de maderle ¿Te? Le di Se va Me he olvidado Es lo de las bolas Tío ¿Qué es esto? Se ha posado en el suelo Creo que es este Cayó Eh, cuídalo Porque ahí hay aquiles Se lo van a comer Nivel 3 No, carno Ah, es nivel 3 Ah, no es ese entonces Mierda Vámonos Tantita sea Ese lo come, tío Qué asco De carno De los cojones Vamos a buscar otro Hacia adentro de la isla No va a haber nada Vale, vale Vamos a volver Por donde hemos venido Sí, me estaba alejando Un poco del carno Por si me estaba siguiendo Para despistarlo Y me parece raro Que se posara Aquel ¿Ese de ahí que está volando enfrente? 10 No vale la pena No vale la pena Conté también el telescopio, eh, tío Porque Sí, sí Lo estoy mirando Estoy buscando ¿Qué me ataca ahora, tío? Joder, estos tigres A ver, aquel Y aquel es nivel 20 No está mal Pero podría ser un pelín más alto Ese de allí 18 Nivel 9 Nivel 10 Muy lowis Y va un tigre a atacarle Qué asco Eh, hay un rex Cerca del barco ¿Vuestro? No sé No, no ¿Es otro? Sí Vamos para allá Está yendo hacia allí Oh, es el No me digas Es el giganoto ¿Es un giganoto? No, no, no Es un rex Dime que es un rex Es un rex Es un rex Oh, qué susto Nivel 3 Es pequeñito Tío El infarto Tío, lo vi blanco Lo vi ahí ¿Qué hacemos? Matarlo Porque si no va a estar tocando los cojones infinitamente al barco No nos vamos a ir tranquilos Lo estoy dando con dardos Adoro Ay, por favor Haz algo bien Ahí está No has visto la construcción Haz al menos que el combate sea Ya no te digo que este es más chulo Porque es más simple que el asado un cubo Pero por Dios, que por lo menos No esté tan mal hecho Que le disparas Le das Porque ves sangre Y aún así no le has dado Es como Tío Voy a poner a los dinos en neutral por si acaso Por Dios Si tienen que defenderse Que ataquen Vale No se han movido, ¿verdad? No, están ahí tranquilos Vale Vamos a seguir buscando Yes Tiene que haber alguno por aquí Alfa, ¿pondrá algún día emoticonos y demás? No parece preguntarme lo mismo A ver, es que no sé hacer emoticonos Yo no sé dibujar Ya no lo digo ya No tengo ni idea de cómo se hace Se han comido el carno los águilas, ¿sabes? Así que, no sé Igual me pongo un día A ver qué puedo hacer Pero No tengo ni idea De cómo hacerlo de los emoticonos y tal No hay día Para eso ya hay que contratar A alguien que sepa dibujar Le diga Mira, hazme unos emoticonos Pal Pal Twitch Alfa soy yo O se le corta El directo, me imagino, ¿no? Pues No lo sé Si eres la única persona Que se ha quejado Supongo que eres solo tú Pregunta al resto de gente No alfa, tío Claro, pero yo no estoy viendo el directo O sea, si yo estoy emitiendo Y creo que va bien Preguntarme a mí es Complicado A ver, este chiquitín es Nivel 17 Algún otro Hay águilas Pero no quiero un águila Al menos no ahora El águila va a estar bien Para cargar peso Vale, he dormido uno Que es 20, tío No está mal, sí Supongo que para ir tirando Está bien Y ese nos ayudará A buscar más Creo que me va a atacar un tigre Pero bueno Gajes del oficio Nivel 28 Vamos a ver Cómo tira ese grandullón Carne, ¿no? No No Al menos carne normal no A lo mejor tiene que ser de pescado Hostia Pues eso es un problema Tengo un 28 Tengo un 28 aquí Sí Tiene que ser Mierda No, sal de ahí Que te están atacando Sal de ahí No No, vuela pequeño Vuela, huye Bien Bueno, ahora huyes de mí Y ya la jodimos Voy para allá La verdad es que es un sitio imposible Para domar eso Bueno, se está yendo En una zona más tranquila Bueno, ahora está Se ha seguido hacia adelante, ¿no? Sin más Sí, sí, sí Bueno, se está yendo mal adentro Hostia Maldita sea Como no se dé la vuelta Lo veo complicado No, ni de coña No vuelve Vuelve a casa Vuelve por Navidad Encima es verdecito Está bueno Voy a ir pescando, tío Sí Es verdad, tenemos que hacer lo de la pesca Hay que ver cómo coño se ven los cebos, tío No, lo mire es un coñazo Para lo que da, increíble Me imagino Pero, a ver, está tan entretenido Tirar ahí la caña Y estar un rato pescando Sin más Es que, por ejemplo Los cebos Es o con miel O con... Wow O con... Zap Ya Sabia, ¿no? Pero tal ¿Ya ha visto el tiburón? Joder, macho Si no estoy sangrando No me voy a la legua, tío 17 Pues igual capturo un 17 Y ya está Deberían tener como un límite de tiempo En plan Si llevan un rato volando Necesitan posarse O algo por el estilo Muere, bestia Vale Tengo uno aquí Veo un carno ahí al fondo Que me puede dar problemas Está viniendo hacia aquí encima Hijo de puta Pues los gatos cazan muy bien Bajo el agua Cuidado porque a lo mejor no tiene mucho oxígeno Tienen bastante, no te creas Vale Le he puesto un poco de pesca Si lo cojo del gato mejor Aquí chiquitín Dame ese fish que has pillado ¿Dónde está? Aquí Come chiquitín, come Vamos No es muy alto Es nivel 17 Pero bueno Es lo que he podido pillar Ya iremos pillando de más nivel Estos están bien para ir empezando No, no sé de combate Así que da igual Si Pela Macho, ¿dónde está el que dormí? No lo veo Pelagornis ¿A que se la han comido algo, tío? Joder Pelagornis Puede ser, puede ser que se la han comido, tío No ya estás Te hayas dado cuenta No está ahí, está ahí Pelagornis Se ha aprendido la montura, ¿eh? Necesitamos fibra, piel y quitina Y si Ah, la puedo hacer ya Pasa que no tengo No creo que tenga tanta quitina Ya lo tengo, tío Bien Me falta Fibra Piel Y quitina 75 285 280 Voy a llevarlo al barco Ok Igual sí que tengo Para la montura ¿Qué te hace falta, dices? Creo que me falta un poco de fibra Ah, pues entonces voy para allá Y pillamos fibra Estoy ahora Voy a rascar un poco Tengo miedo de que lo pille un águila Hago algo al bicho este Sí, es una putada Es el problema Aunque bueno También hay águilas Aquí las águilas también son fuertes ¿Para qué quieres el pájaro? Acabo de entrar Pues para volar ¿Para qué va a ser? ¿Para qué voy a estar domando a un pájaro? Y va haciendo su montura Si no es para volar, amigo mío Sí, 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 sí Vale Ya estoy graftando una Me falta fibra Y un poco de piel Que tiene este gatito Y hago la otra Es nivel 28, eh Dale, dale, dale No, Nen Le va a dar con las bolas Ah, sorry, tío Tío, le estaba tirando Fallé una y le va a dar con la otra Vale, vale Es que no sabía lo que ibas a hacer Va Sí Ah, cerra Deba, luego lo Vemos y lo capturamos Creo que voy a tener que darle vallas a este Porque se me va a despertar, eh Toma, tío A ver si puedes meterle ahí algo Oh Ah, coño, es el tuyo Voy a ir a por más Materiales para la montura ¿Tienes una montura entonces para este? Sí Ahora te la hago O sea, ahora se la pongo Ya debería darme para el otro Ah Eh Hay que hacer un látigo Imposible Hasta que no baje Bueno, hay una orden de bajar Es que el problema también es que intento saltar a él Pero está la cola del gato que no me deja moverme Ni de coña, tío Bájele, por favor ¡Hostia! Takoman, perdón Sube el daño Vamos, Takoman, al hombro Vaya, que se despierta Ahora Ahí está Monturita para ti Vueles, Hayabusa Vueles Vueles como si no hubiera mañana Está de peso fatal Me imagino Vale, si puedo hacer la montura ya para este ¿Cuánto le queda? Vale, desde aquí no se puede disparar No le queda nada ya Ya me imagino Mierda Vamos a ponerle nombre A Jesús El gato Madre mía Ostia, han puesto Han puesto muchos yo Pues Lo voy a llamar solo Jesús Porque del gato tiene poco este bicho Jesus Vamos a hacer la montura Sí Y Tarán Vamos, chiquitina Vamos Ahí Oh yeah Oh, vale, el peso, sí Shit Bueno, la carne no creo que pese mucho Ah, joder, que me está pesando tanto Hombre, tengo Espera Voy a dejar en el gato cosas ¿Puedo posar? ¿Te puedes posar? No puedes posarte ¿En el agua? Quieto ahí No, no, es que no puedo moverlo Voy a dejarle a este el arco Los arcos Y Voy a tirar vallas Que también cogí Ahora estaré haciendo la montura El huevo pesa El huevo pesa Voy a dejarlo en el bicho también ¿Estoy yendo Pisadas? Ah, es un maleteo El apel También Piedra también lo dejo ahí Vale Mierda No sabía, tío ¿Por qué me está atacando? ¿Por qué me está atacando este bicho? No tengo ni idea Puto Jesus, ven Ah, oye Te dejo mi ticoleo ¿Qué? Mi lobo O sea, mi gato Que te lo dejo ¿Por qué? Porque voy a un arca roja Que está cayendo ahí arriba Ok ¿Se regenerará energía aquí en el agua o no? Uh, no se regenera Ah, sí, sí que se regenera Ok Vale, perfecto Pues ya podemos volar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Uh, uh, uh Pues nada Vamos a llevar a los gatitos A esta casa ¿Los vas llevando tú? Sí Voy a coger ese arca Que puede estar muy riquina, tío Ojalá, cógelo Está cayendo Vamos yendo a casa, chiquitines El mío hay que ponerle nombre Sí Pues pónselo Energía nula, eh A ver quién dice yo Madre mía Sí, además le cuesta que suba Vale Sí, sí Le cuesta, le cuesta recargar la energía No es muy bueno volando La verdad Uf, mira la energía Es que no, no, no puedo No puedo seguir volando Mierda ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Por qué vais para allí? ¿Qué os pasa? ¿Se ha caído uno? ¿Se han caído los dos? Es que sois tontos Sois muy tontos Quietos Pasivo Vale, venid conmigo Ahora os tengo que meter por el agua Porque sois unos cabezones, tío Sois unos cabezones Y ahora vamos a tener que pelear Me reventáis Oh, oh Dios mío Voy a dejarlos a ellos Pelear que pelearán mejor que yo Este bicho no tiene mucha vida Madre Vale Comeoslos ahí Comeosos ahí Darles caña Voy a subirle la energía Creo yo, ¿no? A mí ni siquiera puede conmigo Hostia No me he pillado lo que había en el arca Y ya no me dan peso Es que es lo que te digo Y no corriendo Y que me siga Esto, al principio Los mejores suelen ser las águilas Tienen bastante más peso Aunque sean muy lentas Pero Además, por aquí también hay Aquí tal Sí, hay que tomar alguna Esto también se puede dejar También una zona de Alguna casa Para, en plan Movilidad rápida Y eso ¿Qué se están comiendo, tío? Que llevan toda la tarde ahí Como mordiendo Ey, estás ahí Vamos No sé si es que están intentando matarlo O no se lo pueden comer No sé qué pasa, tío Atácame target Y vuelven ahí otra vez Pasivos Venga Vamos Volvamos a casa ¿Sabes aquella qué tal? 18 No está mal Pero Podría ser mejor Vale Como estos bichos también Pasados con ellos Que Estamos a unas alturas Que ya estos bichos No nos sirven tanto Claro A ver Esto está bien para poder Ahora desplazarnos Un momento A perseguir a un volador Por ejemplo Lamentablemente No puedes disparar De encima Ah, vale Bueno, pero nos sirven Para ir a un sitio Disparar Dormirlo Y, ¿sabes? Sí Dejar aquí el gatito Y vamos a buscar Un águila Por ejemplo Que el águila Sí que es más Útil Para Llevarnos Tienen mucho más peso Y Pueden cargar Con armadura de metal Que llevamos Que pesa un montón Y mi barba Tío Mi barba pesa No tienes ni idea ¿Me quieres que la cortas? Sí Sí, la verdad es que Había que ir recortando Y ir pillando pelo Hostia Os relajáis Os relajáis un poquito Venir, venir Seguirme 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 ¿Queréis seguirme? ¿Tenéis cojones? No tienen cojones Son unos Pussies Pussies Voy a ver Ese águila Nivel 18 Creo que es la de antes Scorpión Por allí Voy a echar Una visual Más arriba También es Muy lento Este bicho ¿Ese bicho Es de los que me tiran? No lo sé Espero ser más rato Que te salte en el aire Y te caiga Y te caiga Sí Sí Eso sería Un No ¿Dónde está? Coño Me venía a ir persiguiendo Un raptor Ha pasado de mí Y se ha ido A por un bicho Que ve El águila Es 18 Tengo que tener cuidado Porque este bicho Tengo que estar Constantemente Vigilando la energía Porque si se me llega A acabar en el aire Tengo que bajar En modo emergencia Y si llego a bajar En una zona peligrosa Estoy muerto Así que hay que ir despacito Y como Bueno, ¿eh? La colita Como se le mueve Jeje El buen pato Argentavis Nivel 4 Wow Zopeque ¿Me puedo poner Esa rama? Moleré mucho No Uy, casi A ver si desde abajo Puedo subir Ahora que podría haber subido Con un gato Trepando Jejeje Es nice Kind of nice Yeah Volaré Volaré A ver Que más hay por aquí Que miedo Cuando ves de lejos Volando un dragón Sí, tío Eso de ahí Es un instant No Yes Al menos a este nivel No Ya llegará un momento En el que sea ¡Oh, un dragón! ¡Vamos! Hay que hacer la jaula Para atrapar al dragón La jaulita que habíamos Hecho en el otro mapa Muy útil Oh, qué pena No podéis subir Hay águilas No pueden subir Pobrecitos Voy a mirar en esa montaña A ver si hay águilas Once I'm the king of the world Veamos aquí arriba Sube, chiquitín Sube Allí hay un Eagle Eagle Un Arrentabis ¿Dónde está? Lo he perdido ¿De verdad? Ahí arriba Nivel 18 Creo que es el mismo Que estoy viendo Todo el rato Estoy viendo el mismo Una y otra vez El gentavís por aquí Ah, mira ¡Eh! ¡Haya! La piedra que tiré ayer Se ha regenerado Easter egg, tío Easter egg Está pregenerada Por el mapa Por eso se regenerará ¡Eh! Se está ahí abajo ¡Hola! ¡Ey! ¿Ves algún Eagle? No, tío De buen nivel No Voy a mirar En aquella montaña Death mountain Vale Aquí sí Que hay águilas A ver Una a nivel 18 ¿Dónde está la otra? Y la otra El 3 ¿3? Ya verás ¿Qué pasó? ¿Debería qué? No, eso Que estará al 3 Ah, sí Ah, vale Dice ese Ah, joder Pensé que lo habías visto tú Y ya decí de mirar Ese ruido Hostia, eres tú ¡Oh, Dios mío! I'm going to die ¿Qué mono el bicho De los ruditos que haces ahí? Allá abajo hay una manada De alosaurios Mmm, vale Qué miedo Es capaz de ver Al otro Gentavis Ni de coña Disculpen la pregunta Pero como Cuando terminan este mapa ¿Jugarán otro? ¿O cómo es el tema De los mapas? Sí, cuando terminemos Este mapa Va a salir uno ahora En diciembre Que A ver, el problema Es que este mapa Este incompleto Por lo que no sé Si podremos terminarlo Del todo Pero Sí, igual lo dejamos A medio acabar Sí, sí No queda otro Le damos al otro Y a la vuelta del otro Igual este ya está Exacto Y así vamos Viendo el nuevo mapa A ver qué tal está Viendo las cositas que tiene Viendo los nuevos dinos Incluso si seguimos No, no, no No he hecho Y el otro mapa También hay que hacer Lo mismo que hicimos Con este Incluso se puede Llevar un dino De un lado a otro Y un dragón allá arriba Si pillamos uno En el otro lado Se puede traer aquí Y ese Tienes un dragón encima ¿En serio? Sí Ok, me voy de aquí ¿Lo ves, no? No, pero me voy Está bastante arriba No te ve Pero Ten cuidado Ten cuidado Si es que me estoy metiendo En la zona de nidos Seguramente Buf, esto no me gusta un pelo No, no No, no No sé cómo He llegado aquí No me he dado ni cuenta Estaba Ya te vi Por eso estaba yo Echando una visual Desde arriba Por donde estaba Siendo y No 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 Esta 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 Pero el aberration Será mapa completo O será incompleto Como este Ni idea Esperemos que este completo Nada más salga Si le falta algún trozo Pues oye Tocará explorar Lo que se libre Y ya está Scorchers Lo jugamos de salida Y estaba completo Claro No significa que salga un mapa Y esté incompleto Simplemente pues Se ha dado la casualidad De que este lo han sacado Y pues no está Que pequeñita Se ve que alguien La compra con la otra Creo que es porque Está más lejos No estoy seguro De donde estaba la otra Joder Las llenas Nivel 11 Nivel 26 Un Argentavis Nivel 19 Nivel 11 Pues ese 26 Está bastante bien Si Podemos intentar Engancharlo Nivel 26 Allí Donde nos habíamos encontrado Que estabas Te dije Eh Estás ahí Hola Pues justo por ahí En la playa Hay bastantes águilas A ver de que color es Para tenerlo claro Es un color gris Con alas blancas Y el morrito verde Y las puntitas De las alas También son verdes Mierda Hay una Hay un nido De una manada De aerosaurios De esos De minirexes Los ves Son pequeñitos Excepto el nivel 19 Que es el alfa Igual me puedo subir A algún sitio Y darle con el francotirador A los raptores O al águila A los aerosaurios A los aerosaurios Si Si los puedes matar Estaría bien Porque Estoy en el arca azul ¿Estás por aquí? Wow No veo ningún arca azul Hostia allí Si si Pues Creo que es aquel Pues es eso Donde te dije yo No se si me ves Estoy volando hacia allá Vale Estábamos hablando De aerosaurios diferentes No se si estás viendo Todos los aerosaurios allí Voy a pararme aquí Necesito rastear Estoy en el feng sui Pues mira hacia abajo Ahí estoy Ahí me ves Ves los A los aerosaurios ahí abajo Pues un poquito más arriba Estoy yo Voy a levantarme Para que me veas No, no ¿Te has ido al otro lado? Vale, te veo Te veo Ah, vale Pues ¿Qué hago? ¿Le damos a los aerosaurios? Sí, cárgatelos Si puedes No, no creo No se si tendré suficiente Potencia de fuego Pero bueno ¿Me ha visto? No, no me ha visto Podría intentar Distraerlas quizá No, no Espera Deja que le dé yo Unos buenos tiros Vale Que desde aquí No creo que me lleguen No Complicado que lleguen hasta ahí ¡Bam! Que pena, no puedo sacar la ballesta Uff Estaba el tío rodeando que me dio miedo Pero no, no llegan arriba Le he dado Le he dado Ha salido sangre A esta distancia Pero aún así No Ahí se le diste 98 Que poco Sí Es bastante fuerte Por lo visto Dios, está a punto de subir Vete Vete Vale Vale Que se me caes encima A ver, eso es muy gracioso Que te subieras encima mía Me sigues siguiendo Sí, sí, no Vete, vete Por eso te llevas Al uno de los bichos Más rápidos del juego Todo terreno De terrestre Por supuesto Vale, tú ten en cuenta que Aunque un caballo sea más rápido ¡Hostia, que viene a por mí! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, mierda, mierda! Se me va a acabar la energía Uff Ahora han pasado de mí O eso se han caído No saben dónde están Estoy separándonos del grupo Madre mía Vale, yo estoy ahora tranquilo ¿Sabes cuál es el problema? Que justo hacia donde estaba yo huyendo O hacia donde estabas tú huyendo también Hay más a los aureos Así que como para que se unan todos ¿Sabes? ¡Mierda! No le he visto el nivel Ten cuidado, ¿eh? Vete, vete Yo estoy tranquilo, ¿eh? Yo estoy bien, tío Vale, vale Ok Al final subieron los cabrones, ¿eh? Nah, nivel 3 Y esa Nivel 11 Hay que intentar ir a por el que estaba allá abajo Lo que pasa es que habían demasiadas águilas Pero bueno, eso no es problema Este me lo cargo, ¿eh? Vale Vale Vale, uno menos Hay mucho material Demasiado ¿El qué? A veces que creo que lo hace a posta ¿El lo qué? ¿De qué habláis? ¿Alfa has jugado a Bloodborne? No No tengo consola para jugar a Bloodborne Vale, te veo Voy a posarme aquí un momento Voy a apretar el F4 accidentalmente Muchacho Cuidado Que se te cierra la vida Bueno, estás en un sitio más tranquilo, ¿no? Sí, estás más arriba Ahí no te llegan Pum Al menos no dijo todavía Haya, cógeme con el águila Vamos a ver Os lo repito Chiquitines de Latinoamérica Coger en España Significa agarrar Si para vosotros coger Significa otra cosa Pues Aprender que aquí Pues hablamos así Y ya está Si vais a venir a España un día Pues vais a pensar Que aquí todo el mundo Es un pervertido, ¿sabes? Cógeme la cuchara Y es como Vais a volver locos Y no, no lo hago a posta Es decir, es como hablamos aquí No tenemos Yo hay una cosa Que siempre me ha matado Que es que en Latinoamérica Boom Bueno, en Latinoamérica Y que en España también La gente tiene La mente totalmente Pervertida constantemente O sea, está constantemente Pensando en sexo Sexo, sexo, sexo Todo el rato Es como, tío Relájate O tía, relájate O sea, tienes ahí los ovarios O los huevecillos Revolucionados Constantemente Un picotazo este Y yo Y... Eh, vuelve, 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 vuelve Lo estoy distrayendo Te lo cargas, ¿no? Bien Por gitano Por gitano La gitanesca Entonces, a ver Relajaos Tranquilos No estáis pensando Todo el día en eso Si estáis necesitados Y no... Es la edad Sí, puede ser Puede ser que la mayoría Seis adolescentes Y estéis todo el rato Pensando en lo mismo Las hormonas ahí A 200.000 por hora Pero... Tenemos aquí buena carne Para esas águilas La verdad Eh, sí Vamos a intentar Localízame a la buena Y le pego un tiro Ok Y cada frase que se dice Y cada comentario Tío, ya es Oh, ya están Pensando en sexo En sexo En sexo Si fuera pues algo divertido O gracioso Esa, aquella de allí Es nivel 29 Hembra La de la derecha La estoy mirando La tienes, ¿no? Esa de ahí Oh, tienes una enfrente No sé qué niveles Estás atacando Gracioso porque A la que yo he atacado Ha salido sangre ¿Sabes? Pero no... Ya, cárgate Esa que es nivel 4 Ve localizándome la otra Eh, está justo encima tuya Está bajando ¿Me va a atacar? Va a atacarte, sí Me dejo Hay 3 águilas ahora Que te están intentando atacar Me voy a alejar Me voy a alejar Es que no sé, tío No sabía que coño Estaba haciendo el águila esa Estaba moviéndose muy rápido Muy raro Pues de esas águilas Una tiene un nivel bastante alto ¿Cuál es? ¿La oscura o la clara? Voy a mirarla La que va de primera Buah, hay 3 Iban ahí a comer La que va de primera Es la fuerte Que asco Sois una gridis de mierda, tío Que asco dais Si Carroñeras de mierda Están persiguiendo un objetivo Y de repente Boom Se van para allá Increíbles Esa que te sigue Es nivel 4 Cárgatela Vale Allí arriba hay 2 Está Ah, no, no, no Se ha abierto la mía Así que ha tomado por culo Hay un nivel 4 Y un nivel 29 Están yendo las 2 hacia arriba La de la derecha Es la buena La de la izquierda no O sea, la clara Es la buena, ¿no? Si Supongo que a eso Te refieres con claro A la izquierda Ahora se está yendo Vuelve otra vez Para abajo No veo a la otra ya Esa Cárgate Esa, perfecto Voy a ir a la otra Y voy a dormir Las Argentavis No daban Prime También Si Pues mira Ahí tenemos Bien también Venga Señor de Arc Pues me tardes 15 años No se puede dispararte 15 años Para recargar un rifle Lo hago yo más rápido Y no estoy versado En el nombre arte Del disparo No Le he metido un par de flechazos No, no Te la distraigo Te la distraigo Es que la vas a matar Si no No, no Pues vale, vale Pues dale Yo te la distraigo Si, pero si está lejos No me sirve No le he dado ¿Y tú y yo? ¿Y tú? Es que lo que estaba intentando Alfa Es que me siguiera mejor a mí Tío Porque Así, así Es que lo prefiero Tío Porque viene recta Tío Vale, vale Ha salido sangre ¿Verdad? ¿Qué pasa, Len? Nada, que me está siguiendo a mí No, no Espérate Que no tengo flechazo Ya dale Si quieres Porque no me quedan No, ok ¿Se dormió? Se dormió Estaba a punto de dispararle Y se ha quedado frita Que frustrante Es, por Dios Vale, pues ¿Tienes por ahí Prime? Quiero por Prime Voy a ¿Tienes este bichito Prime? No, se la Es frustrante El combate de este juego Tío, va fatal Ya, tío El disparar Hombre, el lag no es Porque estás jugando En tu propio server O sea que Malo será No, no es lag, tío Pero A ver, si yo le doy Disparo a un tío Veo la flecha Que le impacta Veo la sangre ¿Por qué no le he hecho baño? Sí, sí Es un problema Porque en realidad No le he dado O sea, no No lo entiendo A ver, la montura Argentavis Ah, ya la tenía prendida ¿Qué es lo que hace tanto ruido? El pato ese, tío Hace un montón de ruido Quitina, piel y fibra A ver si tengo Necesito todo Fibra, piel y quitina ¿Tienes tú en el gato Piel y quitina? Fibra no creo que tengas Tengo piel Quitina no Pues No puedo hacer la montura Todavía entonces ¿Quieres la piel? Sí ¿Dónde está el gato? Ahí Mucho gracia Eh, espera, espera Espera Sí, tienes aquí Queratina, tío Quitina y cosas Tenía el gato un par de Alfa, sé que estás jugando Ark Te quería preguntar una cosa del WoW ¿Te lo escribo por Twitter mejor? Eh, no Pregunta por aquí si quieres No hay problema A ver, los directos de Ark Ahora que estamos domando Por ejemplo Estamos aquí esperando Y estamos aquí tranquilos Entonces no me importa Responder comentarios ¿Por qué no le sube la comida, tío? Que se te va a acabar el Prime, chaval Hay más ahí Más águila Que comer Más águila Le estamos dando águila al águila, tío Esto es muy creepy, ¿sabes? Es todo masquitina, tío Sabe a pollo, seguro Seguro Te voy a... ¡Buah! 61% del tirón Va a tener un muy buen nivel, ¿eh? Sí, sí Le sobra, ¿eh? 66 minutos, o sea que... Mira, aquí tienes una águila muerta, tío Por eso le tienes que picar, ¿vale? Sí Voy a buscarte aquí, tina Por favor Porache Pues me voy a quedar aquí Cuesto de Ondra Y ahora cuando tengamos esa Pues buscamos otra ¿El gato tiene... Siente aquí, tina? Sí, sí Le he pillado Si te hago emoticones Necesitarás para los dibujos En algún formato específico Es que no tengo ni idea De cómo funciona Twitch Oye, yo si queréis Dibujarme cositas Para los emoticones y tal Encantado Pero yo te digo No tengo... Echadle un vistazo a Google, vale Sí, supongo que mirarlo en Google Emoticones para Twitch Tamaño O algo por el estilo Y que lo ponga ahí Porque si no tengo Ni idea de cómo funciona Ni... Creo que... Creo que sé dónde se ponen Entonces no lo tengo muy claro Pero sí Tengo que mirarlo Pero bueno, yo Ya te digo Yo de dibujar nada Y si queréis Si os apetece Pues ponerme dibujicos en el canal Y tal Algún emoticón O algún, por ejemplo Que se puedan poner lobos Caras de lobo En plan Emoticones ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Joder ¿Te ayudo? No, no Teo, que había visto un águila 28 Y justo se posa Y le atacan 97 Y en este Así en plan Y yo no Escucha Ahora que tenemos al águila Podemos Hacer lo de que Te cojo con las patas Y te llevo Y vas disparándole A la siguiente No me gusta No me gusta dejarte solo Te cojo con el águila No, no, no No hay nadie Tú tranquilo No te rayes Aquí no hay ni Dios Ni águilas Ni nada Estás súper tranquilo Desde que mataste a los bichos esos Es que creo que esos bichos Habían comido todo lo que había Sí Sí Lo han devorado todo de la zona Lo han dejado limpio Me he quedado sin balas Sin dardos Qué putada Pues ahora recargamos Si me traes Perfecto Pues ya puedes ir volando en el águila Si quieres Oh, el gato creo que es más rápido Seguramente Una queda en 4 minutos Así que Ahí está No, Blood Moon no Arquan ¿Arquan no te había puesto un lobo? Arquan 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 Que se lo merece Sí Arquan Welcome to the jungle Qué buen chaval Pues mira Arquan Bienvenido a la manada Vale No, no, no Quieta, quieta Pósate Pósate Guarda Guarda ¿Es hembra? Es hembra Arquan Una hembra fuerte e independiente Vale, ahí quieta Stop Vale Pues cuando llegue Hayabusa Le ponemos la monturita Y listo Bien, bien, bien Black John, sí Le puse tu nombre al pajar Jesus ¿Qué pasa, Jesus? El pico de Jesus, tío Tiene como Dientecitos Se llama Igu Arquan es el reino perdido Pues mira, ahora eres un águila Espero que no te pierdas ahora Cojones Sería ¿Sabes lo bonito que sería Que Arquan Águila Encontrase a Arquan Rino? Sería brutal Y usarán a muerte No, tío A ver quién es el verdadero Arquan ¿Quién es el usurpador? El destino de Arquan Está en tus manos, águila Imagina el águila yendo por el reino El reino Pinchito de águila Brocheta de pollo No sabes Pero Arquan Pero Arquan Águila usó La antiguo milenaria tática De Te ataco por detrás From behind Igu, ¿dónde estás? César de noche Estoy llegando When the night Estabas más lejos Let's come Estaría bueno Estaría bueno Que no se repitan No, no Ya intento Que no se repitan los dinos Pero a ver Que se repitan No, no pasa nada He visto al hombre He puesto a Arquan Y ya está En el siguiente dinos Lo cambiamos ¿Dónde? Tenéis que poner Ahora Cuando pasen esas cosas Tenéis que poner por los comentarios Tongo Tongo Coge La quitina La cojo, la cojo La cojo Y la recojo ¿Solo hay eso? ¿Solo me has traído eso? ¿Cuánta necesitabas? Joder tío Esto es una montura De un Argentavis ¿Qué te esperas? Vamos a ver Me hace falta 54 más A ver Ah, que coño que tienes Quieto, quieto No he dicho nada No he dicho nada Vale Crafteando ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver ¿Qué tal vuelas tú? ¿Cuánto peso tienes? ¿Qué tal de estadísticas? Arco en águila Tongo Tengo 5 pesos Yo no he puesto Tongo De Eagle A ver Tiene 456 de peso Bastante energía Buena salud Good A ver Si, me puedo llevar Vamos arriba Hayabusa Empieza a odiar esto Otra vez Vale Ah Pues Si quieres No puedo ¿Puedo? No, esto no lo puedo Y supongo que el gato tampoco Oh Dios mío ¿Ya se cansó? Wow Pues píllate el águila si quieres Y vámonos ¿Pero dónde está mi gato? Debajo del águila Ah coño Ah coño Tu gato no Te habrás cogido el mío Yo vine Yo vine sin gato ¿Eh? Si ¿No te has pillado el nameless? Pues nada Da igual Si da igual De quien sea cada uno Es un gato Igual energía ¿Cómo chupa esto? Si, si, si Pensé que tendría más energía Pero tiene una mierda ¿Eh? Ten cuidado Tiene buen peso ¿Por qué te has ido hacia allí Haya? ¿Hacia el barco? ¿Eh? ¿No? No sé Te juro que te he visto ir No sé ¿Por qué has ido hacia allá? Creo que el barco estaba por allí No sé Me he perdido Igual no sé Tengo que rodear la montaña Porque llevo el gato Si, no sé Será Me habré perdido No sé Voy a buscarla yo por mi cuenta Y ya Nos encontraremos Es que igual he dado una vuelta Antes y me he desorientado Les repito Cuidado con la información personal Que dicen por internet Mucho cuidadine con eso No sé por qué Lo ha comentado Clau Pero por algo será La casa No estaba por allí No Basta ¿Qué pasa? No No, no, no estaba por allí Bueno, sí que me he perdido Voy a ir al otro lado A ver Yo creo que Haya estaba yendo bien Y soy yo el que se ha desorientado por completo Voy a descansar aquí Que ya se le acabó la energía Mira Lo que pasa A ver qué le pasa cuando se le acabó la energía Ahí Ves, baja despacio Que se muere Se muere Era un infarto Y murió Lo recordaremos Un buen pollo Un buen pollo Lo enviamos a KFC Para que lo aproveche Y yo No me quiero comer a mi pollo En tiempo de necesidad Ya sabes Yes Cualquier mascota Vale No hay depredadores por aquí Vale Qué mono el bicho ¿Estaba siguiendo algo? Sí Un tigre Tú lo que quieres que me coma el tigre Estoy idiota La 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 Sí Lo puse antes Bueno Me parece gracioso Alfa Y os Digo que mi primer nombre En internet Fue Eagle Alpha Hace muchos años Mira qué casualidad Ahora es un águila De una gentavis Aquí también Eagle Alpha Era una señal Era una señal Sí, sí O sea Yo ya os lo digo Estaba todo fríamente calculado Yo lo tenía todo fríamente calculado Desde el principio Cuando empezamos a jugar Ya Cuando empecé YouTube Ya dije Va a llegar un momento En que un suscriptor Va a coincidir su nombre Con uno de nuestros dinos Y eso que no existe Alark todavía Y un dino Y un dino me miro Y un dino me miro Y yo lo miré Y le hice Like Like Oh por favor Que risa la gala ayer Tío De los rewards De los game Game awards Los game ¿Cómo se llama? Games awards Pero risa por lo que fue Porque yo esa gala Tío La veo Solo aquí viéndola Y a 15 minutos la quito Y digo Toma por culo Sí A ver Estábamos viéndola En el grupo De Discord Estábamos charlando Y claro Salía cada meme Y nos reímos de todo Cada De los juegos De los De los Que salían premiados De todo O sea Nos reímos muchísimo A ver Yo Lo que digo siempre Los premios Tanto en películas Como en juegos Como en todo Es todo muy relativo Es todo muy Depende del jurado Depende de la gente Depende del momento Depende de si es famoso Tiene más fama o no Muchas veces se premia algo Porque tiene más fama En lugar de otras Que realmente tienen Y si hubiese cambiado El jurado O si hubiesen Otras circunstancias Por muy experto Que sea el jurado Basta que Tienes que analizar El juego Y tienes que analizar 10 juegos ¿Vale? Y te pasas uno Luego el otro Luego el otro Luego el otro Y Basta que Tengas unos días malos ¿No? Que todo nos pasa Una temporada Mala Una mejor que otra Una más está más animada Otra está más decaída Y que te coja Evaluando a un juego Cuando estás en una mala temporada Puedes hacer que le des menos puntuación Sin darte cuenta Sin darte cuenta Como que No disfrutas tanto la experiencia Pero te crees que es por el juego ¿No? Porque tú estás en plan Y claro Y claro Eso pues Un juego se disfruta De maneras diferentes Eso os digo Yo por ejemplo Me paso con Dark Souls Hostias ¿Qué pasa? Está pasando ¿Qué está pasando? Que ha venido Un bicho a atacar Mierda Bueno como el que te ataca Tío De forma random Ok Ella está el cerdo curando Tío La madre que te habla Lo has dicho De forma tan despectiva Tío Yo coge el cerdo Y lo voy a por ahí Tío Mierda tío Estoy en la zona de dragones Voy a seguir el río A ver si te encuentro Porque me he perdido por completo Bien Sí, sí Me he desorientado No sé No sé ahora mismo Dónde está el barco Estoy totalmente perdido Sé que estaba en la grieta aquella Donde tenemos la casa arriba Y tal Pero no sé Me perdí por completos No sé si está más al sur Más al... El barco está Al lado de la isla Donde tenemos la Iba a hacer yo La mini casita esa Ya, ya Pero dónde está eso Ahora mismo Según dónde estoy yo ¿Sabes? Yendo en dirección Al desierto Sí Tranquilo Yo estoy aquí Mientras haciendo pólvora Bueno Sí El problema es que Voy con el pato este Y tengo que parar Cada dos segundos Tío Porque no tienen energía Para nada Pero para nada Lo importante es disfrutar De un juego No se recibe premio Sabes lo que os digo Siempre Me habéis hecho ir Por la tableta Para dibujar Malditos Dibuje Dibuje A mucha gente No significa que sea Un buen juego ¿Sabes? Si no todos los premios Lo ganaría el Clash Royale Y el... Sí Y sería muy triste Para la industria La verdad Y es que Muchas veces un juego Gana muchísimo Para Cierto Está hecho Para cierto tipo De público Y ese público Lo disfruta muchísimo Pero claro Si no eres un juego No eres un jugador De ese tipo de juegos Pues no te va a gustar Entonces es complicado Es muy complicado A ver si puedo Alejarme de estas águilas Muy complicado Creo que era por allí Ah, era por allí Sí, allí Ya encontré el camino Vale Justo he hecho un cono Exactamente En las dos direcciones En las que No puede Cono En las dos direcciones En las que no podía ir Como lo del premio Al Cuphead A ver Es lo que os dije En otro directo Vale El Cuphead está bien Tiene sus Unos gráficos Increíbles Vale Lo que destaca más De ese juego Son los gráficos Es en la música La ambientación O sea Está increíble Vale Pero yo No lo he jugado Desde un punto de vista De que alguien No lo ha jugado No me atraen Es decir Es otro Plataformas Sin más Un plataformas En el que tienes Que estar esquivando Disparando No tiene No tiene ningún tipo De Sí, vale Ok Con los Balitas y tal No son plataformas Tipo Mario Sino que tiene Pues sus armas Y demás Entonces Bueno Mario También tenía sus Sus bolitas Si te convertías Pero bueno Es otra historia No sé si jugaste Alfa Tío Unos juegos Se llaman R-Type Hay hay unos Una manada De los aurios Al lado del barco Estoy intentando No agrearlas Pero no me gustan Un pelo Están lejos Están del otro lado Del puente De la murallita Esa Pero no me gustan Un pelo Vale dime El R-Type Si R-Type No No lo he jugado Es un juego Tiene bastantes años Es rollo Tu tienes Avanzas así Como el Cubgea en 2D Hacia la derecha Hacia un solo lado Y Y tienes Eres una navecita Y tienes que ir Enfrentándote a otras naves A bosses Y tal Que te van disparando Y puedes ir cogiendo Mejoras para la nave Si Y bueno Es un Es Pues uno de los precursores De ese género Y que La verdad Me parece un juego Super Mucho más completo Lo que pasa Que es lo que te digo Que este juego Ha ganado muchísimo Por el diseño Que tiene Por artísticamente Musicalmente Sabes Si Pero es lo que os digo No lo he jugado Me gusta ¡Eh! 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 Un aerosol Está yendo Está yendo al barco Está pegándose ahí Con no sé qué Que se ha encontrado Por el camino Un cerdo Ah no Es un Pinchos de esos Vale El otro está aquí atascado abajo Está mirando Con cara de mala leche Si llega a irse al barco Mandó a todo el mundo atacar No va a ganar el pincho Porque ya le he dado Dos heads O tal otro Vale Vale A ver si gana Está huyendo Huyese aquí Y es aquí Kao Me ha caído Sensei Pero bueno Lo que os decía Es un plataformas Y no me ha llamado la atención Simplemente por eso Los gráficos y demás Que me han encantado Y seguramente si lo juego Diga ¡Wow! Pero tiene unos poses increíbles Y unas mecánicas brutales Y tal Pero ahora mismo A primera vista No me ha interesado Que puede que lo llegue a jugar Y me enganche Yo os digo Pero ahora mismo Pues no le veo tanta fama Y el problema principalmente De Cuphead Es la fama que ha tenido Y el problema es La fanbase Que se le ha hecho alrededor Que es que Lamentablemente Ya sabéis como es internet Que es tóxico A muerte Y uno de los problemas Es que Cuando alguien dice Cuphead No me gusta Pues se te echa Todo el mundo al cuello No tienes ni puta idea De videojuegos Y se te echan encima Un montón de gente Sabes Insultarte Y decirte de todo Entonces es como Oh tío Por favor ¿Qué pasa? ¿Te han pagado los de Cuphead Para que les defiendas? ¿No? O sea Si habrá gente A la que no le gusta el juego Y habrá gente a la que sí Ya está Sin más Bueno Dejar de discutir Por esa mierda Dardos Perfecto Vale Hay un alosorio Al que no has matado Se ha quedado Atascado en una piedra No lo ha matado Uno de hecho Vale Pues se ha quedado Atascado en una piedra Y a otro lo atasqué Ok A uno lo perdí Se perdió A uno lo perdí Y a otro lo atasqué Si Y al último Lo mandé a por pan Vamos entonces Los voladores Supongo Es que el problema Es que el águila Es aguante cero Y el pollo este También aguanta nada O sea ¿Qué hacemos? Hay que pillar un Un pterodáctilo Yo voy con un Jackson Es que vamos mejor Con un terrestre Tío Ya te digo O sea Cero Los voladores Aguantan nada Es que los nerfearon En un parche Ah Pues eso es un problema Que vida tiene el Zardini Pues vamos a ir con los gatos Y ya está ¿A dónde? Pues Mira Se me ha quedado yendo Para adelante Otra vez Quieto Quieto Para Quieto Joder Dale hacia adelante No, no Tío Es al subirme No sé qué pasa Le di hacia adelante Hacia atrás Arriba Abajo Un click Todo No para Tío Voy a subirle A Lo Alcuan Que subiendo la estamina Aumenta bastante Sí Lo está intentando subir La estamina al pollo Y algo ha aumentado Pero no sé A ver Voy a probar Porque Hombre Ha dicho al águila Sí Al águila Al águila Pero al pollo Al ganso este También Se ha mejorado un poco ¿Ya lo subiste? Vamos a buscar otro águila Sí Otro águila O no sé Lo que sea Ten en cuenta que ya Ya con un águila Puedes Coger a alguien Con las patas Y vamos pegando tiros Para dormir Eso me parece Súper lamer El qué El método De también ese Hombre Para pillar Un quezal O para pillar Algo así Es lo único que forma Ah eso sí Para pillar A un Maslamer me parece Meter a un bicho En una jaula Volando Y Encerrar Hombre te lo tienes que currar Sí Supongo que sí Tiene un poco más de curro El otro es un poco Defensivo Lo de los lobos ¿Te acuerdas con las águilas? Enganchas a uno Lo dejas ahí Bugueado Y tú Sí 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 Era muy Easy Eso sí que no vamos a hacerlo A buscar águilas Yes O águilas O No sé No sé cuánto tardaremos En recorrernos El mapa De norte a sur Con estos bichos Van muy lento O sea Los gatos Iban más rápido Volando Son muy lentos Y se cansaban menos Quizás Y se cansaban menos Pero bueno Si queremos enlevearlos Y entrenarlos Habrá que usarlos Digo yo Y para valer un poco Tampoco no está mal Voy a descansar aquí 27 tío Dale caña ¿Cuánta energía tiene Tu águila? Qué putada esto Ahí está tío Pero ¿Para qué quieres al águila? Espera Para ti Para tener dos Da igual Tengo un pollo con este Sin más No te rayes ¿Por qué? Pues porque va bien No sé Para valer un poco No siempre estar llevando al águila Tío me apetece llevar un poco al pato Me marea Le quiero ver la cara Y no para de girarse Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a echar una carrera Y vamos a ver Que tal la energía Déjame recargar El pelín Y vamos yendo hacia allí Hacia la montaña aquella Hacia el norte Y la cacota Y a ver Déjame echar un poco de peso Porque creo que tengo vallas Y a ver Quien se cansa primero Quien dice No puedo más Y a ver Cuanto Comamos de energía Ya a mí me pone que tengo energía 293 1598 Pues eso es bastante más A ver quien aguanta más Porque igual el águila Gasta más Venga Una Dos Tres Vas más rápido Vas un pelín más rápido Bastante más rápido Vas el doble de velocidad Que yo creo Y ya la energía Me va por la mitad A mí no me baja todavía Pues igual Si que cundía Pillarme un águila Pensé que Me estabas diciendo Ah el águila No tiene una mierda de energía Joder Pues compáralo con este ¿Sabes? No, no A ver Que al principio Se cansaba bastante Pero Lo que dice A ver Con subiéndole el aguante Seguramente Vale, vale Pues sí Le he puesto ya Tres puntitos creo A ver Esa es la 27 Que había antes Sí Vale Pues mira Va por allá Alfa pues Ponte en algún sitio Y te la traigo Porque yo desde la que la No puedo disparar Voy No, pero no le pegues No, me ha pegado A ver, no sé Eso tenemos que haberlo pensado Ponte, es aquí mismo Ven hacia aquí Ponte Mételo un tirito Vale Ese te ha pasado de ti Mételo un tirito Mételo un tirito Mételo un tirito Dormía ¿Hay Prime por aquí? Si Mira como viene la Prime No, carne cruda No me da Prime ¿Por qué? Le cuesta, le cuesta Arquan, por favor No, no me da nada Ya le he puesto dos Prime A ver si aguanto con eso Ok, parece un sitio tranquilo Ahí está, tiene mil de vida 167 da daño Bastante La velocidad no le podemos poner puntos Ya Bueno, pero no, así vuela un poco más que el ganso A los terrestres Sí se le puede poner puntos en velocidad Sí Pues a este, ¿no? Supongo que está el juego hecho para que Los voladores no estén tan rotos ¿Te acuerdas que era una pasada? Le subías la velocidad y te recorrías el mapa en un segundo 40 y pico de aguante por un puntito Bien, bien Pues que se quede así Vale ¿La monturita qué? Cierto Vamos a ver Argentavis Necesito fibra, piel y queratina Necesito fibra, piel y queratina ¿Dónde puede haber queratina? En el barco Si quieres te la llevas siguiendo y la mandamos ahí Ahora, allí Sí No queda otra Voy a ir pillando fibras y eso Mucha fibra Para el quetzal se puede con un escorpión Estando solo y no veas lo difícil que es Lo hice hace tiempo ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué te dice? Dios, qué movida, ¿no? O sea, el tío coge para conseguir el quetzal Sí Coge un escorpión con el águila Y se lo va acercando al quetzal Para que le vaya picando Y lo duerme con el veneno del escorpión Qué bueno Pero dice que es súper difícil Me imagino ¿Irán a por el hipócrifo en este directo? Pues no lo sé Depende Depende de si conseguimos Encontrarlo primero Sabemos dónde está Y no está muy lejos Solo un poco al norte La cosa es Que hay que ir para allá Y montar allí Buscar un buen sitio No muy lejos de alguno que veamos Y montar el sistema de la jaula Que la verdad No sé muy bien Cómo hacer la jaula Supongo que con Paredes De puerta De piedra Lo es Clau ¿Por qué es silenciado? Facun ¿Cómo has borrado el mensaje? Creo que no lo ha borrado Facun Pero no sé ¿Por qué le ha silenciado? Creo que ha puesto Una dirección de Discord Y no debía haber puesto Esa dirección de Discord Habrá sido el bot El que lo ha puesto El que la silenció No, no Creo que fue Clau Arriba Vale Pues Vamos a ponerle nombre Póngale Hay quien dice yo Yo ya voy directo Karun Karunje Tundromega ya tiene Por eso Es que no me fío de nada De eso Karunje Que es el primer nombre Que leí Para arriba Es que claro Los que tenéis ya Dinos Ponéis yo Y ya tenéis Dino Que hay alguno Que se repite Sí Pero coño Vamos a ver Hay gente que quiere Sus Dinos también Entonces No acaparéis De todo Vale ¿Hacia dónde estaba el barco? Hacia allí ¿Verdad? Follow me I'm trying Si le sabe ese Pues lo pongo por Twitter Sí Bueno Pues pon el Ese por donde quieras Sí, no sé Pero no sé Por qué le has muteado Es decir No puede poner el Discord Por ahí No es para todos los suscriptores O es solo para Ciertas personas Si lo voy a poner por Twitter Si lo pone de forma pública Que más da que lo ponga por aquí Para que la gente pueda charlar Y ver el directo Y tal No hay problema Quería estrenar Oh shit Oh shit No, tío No, tío No Pues que tengo un problema Se me acabaron Energías debajo de un Rex Oh lol ¿Puedes venir? Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Uy, si te veo Estoy jodidamente muerto Ah, eso me pasa Por estar leyendo Los putos comentarios Tío En medio de un Medio de un pollo Que no puede volar Pues nada Mira que le he sacado Pegándole ¿A quién está atacando? ¿Es a ti? Sí Puto bicho, joder El único puto Rex En toda la zona Macho Estas montañas Estaban totalmente limpias Hace un momento Y ahora de repente Buah, casi me mata Con ese empujón Está huyendo Vale, está bien de vida Hostia, ¿un águila? Ah, coño Ha muerto mi águila Joder Vale, esta es la tuya Ya decía yo Que tenía montura Pues hay otro Hay un águila Por aquí atacando Así que me lo voy a llevar Puto Disfrútalo ahí El único puto Rex En la puta montaña Tío, ¿te lo puedes creer? Increíble, tío O sea, no había nada O sea, no hay ni un solo dino En la montaña Todo súper pacífico Y de repente Justo Murphy ha dicho A tomar por culo Y me hace que la energía Se me acabe Justo pasando por encima De un Rex Tócate los huevazos Ah Increíble No pasa nada Pillamos otra Se pillan rápido ¿Dónde estás? Yendo para el barco, tío ¿Corriendo? Sí Y ahora te ataca un bicho Te duerme Y te matan, tío Armadura de metal Uno de esos no me va a matar Sí, pero el problema Es que hayan manadas O algo que se te eche encima Tío Ah Alberto con una ballesta Me acordé del Skyrim Downward DLC Tú lo jugaste Ve a mi canal Y pones Skyrim Y ahí tienes vídeos A porrón Por si te aburres Ahí tienes unos cuantos Tienes energía de sobra, tío Está guay, ¿verdad? No compares esto con el pato O sea, en absoluto El pato da dos brazadas Encima de que vas lento Se le acaba en nada Está genial el águila No me jodas Eso es algo que odio, tío Rozas el agua Te tira al suelo La montura Uff Bueno, eso verás Todo lo que quieras Voy a tener que Volver a reequiparme Porque me lo ha roto todo Dale, dale Los rex de los cojones Y lo que no me ha roto Seguro que me lo ha dejado Hecho pulvo Sep Armadura Parpecho Cuando eso, si no Ponerlos en pasivo Y a correr como Como dios Que son torpes Ahí en la montaña Si En ese momento Pensé Voy a intentar atacar A ver si conseguimos matarle Que va Es que yo te la daba en llegar también Y mira, me ha pasado lo que a ti Se queda enganchado el bicho Para adelante No entiendo, tío No he confiado lo que a ti Vamos en gatito Buscando unas águilas Vamos Hostia, espérate Que viene este capullo Vamos a cargarnos Si Se va acercando poco a poco Son muy fuertes Los gatos Si Vamos a buscar Unas buenas águilas Te sigo Con el cataleo Voy a ver Si me puedo Hacer la montura Para volver con el águila Ya Porque Te va a ser más fácil Volver con este bicho Y que te siga el águila Porque Si no Se te va a quedar el bicho Enganchado en todos lados Ya, ya Pero bueno, da igual Quiero hacer la montura Vamos Vamos Pero no habíamos dicho Que si querían Crear algo mejor Que lo hagan Al final del directo Por Twitter Ah vale Estáis creando cosas Creen, creen Hagan cositas Aquí hay un águila 18 No, no Un poco pequeño Un 20 y algo Aunque sea, ¿no? Hombre, es que si Podemos sacarle 10 niveles más Hombre, claro Son 10 niveles más Además, las águilas Van a cundir Durante largo tiempo Eh, si Si no Se me mata un rex Allá abajo hay una Pero seguramente Acabe muriendo Nah, 18 Da igual Anyway Mira, aquí hay más, nena Hay bastantes, eh Si, no sé Dime el 12 4 y 18 No mereces la pena A ver por allá Ahí hay una en la costa Dos en la costa Nivel 26 Vamos Y nivel No sé cuál es la otra Nivel 10 Pues aquella La que está bajando Hacia el agua La voy a ver yo Con él 10 Y 26 La de arriba Lo bueno es que Estos bichines Si que disparan Podemos disparar Desde ellos Entonces En tu cara Creo que si le dasen un ala No le hace Efecto Está huyendo Y al suelo Calle No, tío No Llenas, tío Se la están comiendo Buf, no sé cómo No le has dado A la águila, tío No lo sé O le has dado Y está casi muerto Seguramente Vale Le ha bajado La esta Pues no lo sé Hasta que no empecemos Vamos a meterle Veo por Prime, tío Le gustaron los huevos Ven a mí La noche es larga Ven a mí La noche es larga Ven a mí Carne de primera Hasta que no empece A domarse Ni idea Tengo con carne Prime 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 Meat Voy a seguir Las hienas, tío Están guarrísimas Cualquier bicho Es guarrísimo Vale, no puede No haber más depredadores Le he dado A una de las hienas Le di bajo El ala Del Del águila Con el francotirador Ahí Yo a la otra Intenté empujar Con el bicho este Y morderlo Y sacarlo Para que no se la comiera Echar un vistazo Seguramente le di un bocado Al águila Pero bueno Voy un sec Dios, pobrecita Está hecha polvo Le queda nada Para morir Viene un bicho Le da un golpe Y está muertísimo ¿Viene un águila? Ah, esta la estás cargando Lo que no sabía Da un bocadito Anda, da un bocadito Vamos Da un bocadito Que tienes buena prime ahí Vamos Abre el ojito Y da un bocadito Vamos Va, confío en ti Venga Aquí tienes el pico Súper rascado El pelico Súper rascita verde Un marroncito El rojo No es que sea roja Es que está sangrando Un montón Vale, ya El 65% Perfecto Va ¡Fiu! ¿En serio están peleando? Oh, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Hay discusión? Sí, discusión Empiezo a silenciar Ahora mismo Ahora mismo Creo que están exagerando La situación Vamos a ver Voy a echar a revisar Mientras está Con muerto Pero no me apetece Silenciar a nadie Es que no sé Es que no sé Que estabais haciendo De De que queríais poner Un discord Y que queríais poner Links Y Claude no quería Que pusierais links Y no sé Se os va la pinza A Claude Ni tocarla Eh, eh Llena 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 Joder Puede ser Tío No puede ser ¿Te lo ha matado? Que sé, tío Yo que coño sé ¿Le has pegado Tu tiro a la águila? No Yo le he dado A la llena Cojones ¿Qué le pasa? ¿Por qué te sigue? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué te estás recorriendo? Ah, está comiéndose un bitch No, está comiéndose esto Pues esta mierda La ha atacado ¿Te lo puedes creer? Esta mierda Ah, no Ha dejado un huevo ¿Un huevo de qué? Se ha muerto Y ha dejado un huevo El dimorph ¿Te lo puedes creer? Pues me lo quedo Me lo voy a comer Me lo voy a comer a tu hijo Joder Con la llena Me voy a buscar a otra Increíble Ahí hay otra Vamos a ver Dije que justo Vi que pegaste el tiro Y justo vi salirle El número al águila Y fue como que raro Como no le haya dado Con un bug o algo Porque yo estaba apuntando Y no tenía el objetivo Esto Ni idea No, hay dos rexes ahí Si, los he visto Pirando, pirando Para el otro lado Sí Klaus enojo se fue Pues enojo Se fue ¿Qué le vamos a hacer? No sé Qué pasó en los comentarios No tengo ni idea Tendré que arreglarlo nuevo Pero Os ponéis tontos Muchas veces Y yo no entiendo Si yo muchas veces No leo los comentarios Porque os ponéis tontísimo Hay gente que se pone muy tonta Se pone a discutir Por tonterías Luego te comento No merece la pena Sin más Bueno A ver que hay en ese arco amarillo Bueno, pues no he estado teniendo suerte Mi águila Montora de Gariminus Eso es porque no era la elegida No No era la elegida A ver Se me ha roto la ballesta Nivel 18 Se me ha roto la ballesta Voy a volver a casa A repararlas Porque si no Soy useless totalmente Y yo le acabo de explicar arriba Te repito No soy capaz de leer Todos los comentarios Y jugar al mismo tiempo Y hace un segundo Que hemos mirado los comentarios Y han atacado al águila Eh, sí Y antes de decir Un segundo Como he mirado los comentarios Y nos han matado a las otras Si entendéis Que Cada vez que leo los comentarios Y estamos en jaleo En el juego Como quieres que os lea Vamos a bajar por aquí Vale Ahí está la casa Creo Bueno Algunos de ustedes les pareció Que creo que estaba siendo Demasiado tinana Por haber silenciado A una persona Que puso el link De discord Creo que lo hizo Porque normalmente Tenía una regla En los directos de youtube Que decía que no se permitían links Intenté decirles Que no la cojan contra ella Pues Vale, pues la cosa es Eh Lo que haga Klau Si Klau tiene moderador Klau puede hacer Lo que le dé la gana Si ve que alguien Está poniendo links Y lo quiere silenciar Lo silencia Si ve que alguien Está molestando Lo silencia Vale Si Klau banea a alguien O lo silencia Es como si lo hiciera yo directamente Vale Tiene todo el permiso del mundo De hacerlo Es como si lo hiciera Haya Igual Si Haya quiere silenciar a alguien Banearlo Lo que sea Tiene todo el permiso del mundo De darle El baneo Ah Dios mio Hay un montón de Hienas al lado De los bichos de casa Están atacando Un par de bichos Voy a esperar a que termine el combate Y voy a ayudarlas Creo que voy a ayudar ya Porque si no ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh mierdecilla? Oye ahora Oye ¡Oh el tiburón! Ah es un delfín Joder Que susto Están llenas de los cojones Así que Si Estuvo mal Poner este enlace De discord Porque no se pueden poner Enlaces por aquí Si queréis Lo ponéis por twitter Porque si la gente Empieza a poner ahora enlaces ¿Vale? Si dejas a una persona Hacer algo Automáticamente El resto de personas Quiere hacer lo mismo Y se van a poner a hacer Exactamente igual Entonces No puedo permitir ninguno Eso es lo malo ¿Sabes? Y claro Lo sabéis Y es una regla Que teníamos en youtube Que no se permiten enlaces Porque si permites uno Tienes que permitirlos todos A él Si le dejas poner enlace Y a mí no Pues no No se permite ninguno Y punto Porque soy como niño Muchas veces macho Es increíble Eh pero fulanito Se ha tirado al puente Yo también me quiero tirar Pues no macho No te vas a tirar al puente No seas gilipollas Vamos a ver Es así Es así tío Si 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 Pero que me ha hecho gracia No seas gilipollas Es gilipollas Que le subo al gato tío Pida 152 de año Una gente necesita Que le aplaudan Eh si Muchas veces Que le aplaudan La cara con una silla Ah voy a reparar la ballesta Se me había olvidado Para que había venido a casa Menos mal que venimos Porque se estaba liando Pardísima Piñísima Piña con pizza Piña con pizza Piña con pizza No pizza con piña Piña con pizza Coge una piña La pelas Rellena de piña Una piña con piña No Pillas una piña ¿Vale? Pillas Pillas una piña La pelas Le pones La masa de la pizza Alrededor Y le echas así Los ingredientes ¿Sabes? Riquísimo 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 Ya tenemos que quedar Para comer pizza Con piña Si no lo entendéis La cosa es que Jaya lo odia Con toda su alma Por eso estamos aquí De cachanteo ¿Vale? Siempre que hablamos De pizza Siempre que hablamos De pizza con piña Está en plan A ver Es una pizza Sin más La pruebe Y me gusta Yo la he probado Y me ha gustado Pero no me gusta más Que una carbonada Una barbacoa ¿Sabes? O sea Me gusta igual Es una pizza Tiene su sabor Tiene sus cosas Y ya está Aprovechar tiempo Perfecto Vale Hemos cambiado De gatitos Bien Ahora voy yo con Jackson Jackson Vámonos Ok Da igual Ahora me toca A mí tocar Ser intercambiados Como los cromos Si, si Te sigue un mierdas Destruyelo Mientras yo destruyo A esto Se necesita un pesteñazo Por aquí A ver Espera ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo único que me enlace Que me importa Es el enlace De su corazón ¡Qué bonito! Eso vamos Eso es directo El cocoro A ver ¿Qué os pasa? Aquí no hay que banear Bueno Necesitamos Saltar Si fue una tontería Ah sí Es que fue una tontería Ya hablaré yo con Clau Y le diré Clau tienes todo el permiso De hacer lo que te dé la gana En los comentarios Si hay un imbécil Lo bloqueas Y punto Sí A ver si le he dado Moderación a Clau Es porque confío en Clau Para moderar Sin más Así que si Os molesta algo Simplemente Venís a mí Y me decís Oye Alfa ¿Por qué baneas por esto? ¿Por qué baneas por esto? No por No ¿Por qué Clau me ha baneado? No Si Clau banea es como si te baneara Yo directamente No sé en quién hay que meter el pesteñazo Vamos a seguir jugando Vamos a seguir con la diversión Aquí hay una águila dormida ¡Qué cosas! ¡Qué interesante! ¿Y qué nivel tiene? Nivel 18 ¡Oye! ¿Cómo te has quedado dormida así de repente? Quieres cógete tú la 40 Me quedo yo con esta Da igual Yo luego la voy a cambiar por el grifo Me da igual Da igual Yo tampoco A ver yo tampoco quiero llevar un águila Porque ya hemos llegado a muchas águilas siempre Estamos cansados de llevar águilas Siempre En los vídeos anteriores de Ark Siempre era el águila Águila ¿Por qué? Porque es muy versátil Tiene mucha velocidad Energía Etcétera Entonces No quiero llevar un águila La vamos a llevar simplemente Temporalmente Para conseguir otros diferentes ¿What the fuck es águila? A ver Hayala ha tumbado Mientras yo estaba hablando Sin más La gente se ha quedado en plan ¿What the fuck? ¿A no hay prime? Le meto carne Sí hombre Claro que hay prime ¿Dónde hay prime? Me buscá proveerá Me buscá proveerá Siempre Quédate muy pendiente del este Que voy a matar a unas llenas Que hay por aquí Bueno Voy a poner al gato en Es que prefiero ponerlo en pasivo Por si acaso Ten cuidado porque antes A ver si va a ser el gato El que se comió al águila Es que el gato atacó al bicho Que estaba atacando al águila Y él Claro Al darle un bocado Pues Yo creo que él se lo cargó Porque seguramente Yo vi un 90 salir del águila ¿Sabes? Y murió Y me quedé como Le has pegado un tiro Porque fue justo Cuando tú pegaste el disparo Sonó todo al mismo tiempo Entonces yo creo que lo que fue es El bichito se acercó al águila Le mordió El gato reaccionó Fue a atacar Le dio un bocado Y la mató Entonces pues Se ha sumado todo un poco Opa Ñam, Ñam Ñam, Ñam Alfa O sea que yo soy temporal Temporal, eh Oh, dios mío Qué susto me ha dado, cabrón Hola Estaba leyendo los comentarios Y estaba con tabulador Hay un águila allí, eh Se está comiendo algo No sé qué es Hayabusha que asesinara Me quedo yo aquí por si acaso Es el gato el que está gruñendo, ¿verdad? O sea que yo soy temporal, eh No, a ver Eres temporal Nos vas a ayudar A dar un paso Nos vas a ayudar A dar el paso Exacto Nosotros cuando domesticamos Aquí a un bicho Es para que cumpla su trabajo Su función en la vida Y tu función en la vida es Ayudarnos a capturar Igual que la del mamut Es coger madera A ver, no te rayas Exacto Sin más No vamos a... ¿Sabes? Hostia, es verdad Hace dos directos, Gaya Yo en la casa que teníamos allí cerca de la nieve Puse a los lobos en patrulla Te he hecho una mano Ojito, eh Ojito No, yo lo que no quiero es que ataquen al águila Es que nos muere, tío La atrapa bajo las patas Y la estoy destrozando Era 29 Se me ha cambiado todo el suelo del tirón Mira, paso aquí y se me cambia el suelo, tío A mí no Sí, será porque tengo los gráficos un poco bajos O las texturas del suelo Porque paso por aquí y es desierto Paso por aquí y sale hierba Me ha rayado un montón ¿Era una coña en él? Lo sé, lo sé Sé que era una coña Pero me gusta Me gusta explicaros las cosas Que tengáis claro nuestra forma de jugar Y nuestra formación Vale, chiquitín Vale, pues le quedo un bocadito y ya está A ver si no le cae un rayo a este o algo Porque vamos Tenemos un día Calentito con las águilas Ya puse a probar Éxito en la persuasión Y el clavo llega Ya, que chucha pasa Me mata a todos Hayis, volviste al chat Sí, soy un suscriptor recurrente Suscriptor recurrente Ahí está Y vamos a ponerle Hesmanst Hesmanst Lo he escrito bien, ¿verdad? Espera, ¿dónde está? Hesmanst Sí Hensmanst Hesmanst Ok Me ha llevado a tu Eh, vale A tu insecto Vuela Vuela Hayabusa Vuela Vale, parece que la zona de la casa está tranquila ya Mucha tontería alrededor Una cosa te digo Estamos reuniendo a muchos dinos aquí No sé si cabrán todos en el barco Menos mal que por ahora el barco se quede aquí Pero vamos, cuando nos los vayamos a llevar O X Hay que ver qué hacemos Oh, puedo llevar al cerdo Míralo Puedo ir pegando picotazos y el cerdo me va curando Vas pegando cerdazos Voy pegando cerdazos ¿Qué pasa chiquitín? ¿Te lo pasas bien? ¿Sí? Vamos a dejarlo por aquí Que vaya tela Ahí estás bien Vale, pues ya tenemos águila Dos águilitas Vamos a volar entonces Hayabusa Yes Con tu permiso, Haya Y con el permiso de todos los que estáis en los comentarios Ya que Klaus se me ha estresado Vamos a ponerla contenta Primero que nada voy a ir a por comida que me estoy quedando seco Vale Y... Yo tengo un follow, ¿verdad? Ven aquí Tontorrona Y vámonos a por Klaus Se acabó Me voy a volar todo el mapa entero Hayabusa Vámonos Te sigo Espero que nuestro pecho no acabe de muerte A donde el viento vaya No, si están en neutral O lo que es peor Gordos O matan O engordan O sea, o los matan o engordan No hay término medio Hay que intentar volar siempre por tierra porque como volvemos sobre el agua estamos jodidos Muy jodidos Muy jodidos, yo sé Sí, pero no tengo la estamina Que se me muere usted aquí, se me muere en el Nioh con la estamina Sí Dos partes me muero Y su archienemigo la estamina Ya ves No, no, no me... Mira, ahora mismo la mía va por la mitad Más o menos Joder, pues sí que hay que subirla, eh Cunde mucho entonces Tienen C, no tienen la C de las aguilas, no? No No queritan ni nada Qué penica Algún día Klau será un Diego ¿Cómo va a ser un Diego? Tengo que ponerle un Diego Diego Klau Alfa, espérate que por ahí están los dragones Perfecto ¡Holy moly! No sé lo que va a aquilas por ahora, pero sí Bueno, vamos a subir por la montañita, no? El problema ahí es que tengo que subir de nivel Podríamos buscar, si encontramos algún alfa o algún bicho grande Meterle un par de tiros para... ¿Tienes armas? ¿Estás equipado? Me quedan dos balas, eh Buf, pues qué pena No me ha dado tiempo de recuperarme cuando nos hemos ido Bien, tranquilo, estoy... Lo peor es que no te veo Yo tengo flechas He subido a la montaña Es que siempre nos perdemos y nos separamos Porque siempre me pasa lo mismo Es en plan Te sigo Y te estoy siguiendo Y de repente Te adelanto a lo mejor, digo Supongo que me irás siguiendo a mí Y de repente Me di la vuelta y no estás Y es que Has dejado de verme Pero no me has dicho para Es que el problema es... Claro, pero es que Claro, yo te estaba siguiendo Pero me quedé sin estamina Tuve que respostar Te fuiste y ya No te volví a ver Energía Sí, pero ya arranqué el vuelo después de ti, eh O sea, cuando ya arranqué ¿No me ves encima de la montaña? Como para no verme, ¿sabes? El único águila que está leteando como loca ¿Estás delante o detrás mía? No sé, no eres tú Acabo de cagar, eh Si ves una caca cayendo No te veo, tío ¿Ves un arca azul? Ya te veo, yo estoy aquí Vale ¿Y estás detrás o delante mía? Delante de la izquierda Es que no sé por qué has ido a tierra interior Precisamente Vas por ahí para los dragones Ah Es que dijiste lo de los dragones Y me giré hacia la derecha No, no Hacia la izquierda, tío Ah, ok Es que yo iba a ir por la costa Tenía pasado todo por la costa Me dijiste eso y dije Guau, girar Los dragones quedan por aquí a la derecha Entonces eso De ir por ahí A ver, ¿dónde estás? Va, pues te sigo Por ahí a la derecha Toda esa formación rara, montañosa Esa de los dragones Mmm, yo que Mierda, tío Mierda Siempre lo mismo Archi enemigo número uno Joder A ver Me sigue, ¿no? Si Vamos Me suelta en la boca de un rex ahí ¿Dónde está? ¿Qué? No tengo histamina, amo No, no, no Está atascada al otro lado del muro Se ve por aquí Pero en realidad está al otro lado ¿Qué demonios? No tiene histamina, es lo que le pasa, creo Pues coño, que se pose, tío Te voy a bajar, espera No, no, que suba ella No quiero bajar ahí, tío Aaaaah Vas a bajar A ver, tonta, vamos Marca tú el ritmo, que eres el que tiene la histamina Por favor Vale, espérate Porque me he quedado yo sin histamina Vale, espérate porque me he quedado yo sin histamina Con toda la movida esta ¿Aquello rojo es ese arc alfa? Uff, pensé que me iba a atacar esa cosa Eh, arc rojo, ¿dónde? Si digo que él siempre es donde lo apunto Si, pero es que no, como no te veo Ah, vale, ok Pues allí Pues... Ah, vale, no lo veía por la rocha No sé Es rojo, es rojo, vamos para allá Vamos para allá Si, si, a ver que tiene ¿Algún día leerá el fanfic de la señorita Clau con...? Para nosotros, no Eso es íntimo y personal Es público, pero es íntimo y personal Para uso y disfrute personal Si A ver Vale, esta playa se ve bastante herbívora Me voy a ir bajando por aquí Y si estoy yendo al arca que ya ha caído No quiero que se borre, tío No quiero que se borre, tío Ven aquí ¡Vamos! Me ha dormido, me está matando ¡Socorro! Venga, que coño Te alteran bastante más cosas Si Ya, ya conoce mis... Que riquino Que riquino Que riquino ¿Qué te ha tocado? ¿Qué ha salido? Unos pantalones Unos pantalones Unos pantalones Unos pantalones Unos pantalones De... 120 de armadura Oh... Sweet Yes Vente de armadura Vente de armadura Tenemos de más ¿Qué es eso? A ver, eres tú Que tienes águila en la espalda Es que me puse a pelear contra un bicho Y que... Tienes ahí un... Algo horrible saliéndote del cuello Ah, es tu cabeza Está comand El cuenta comand Vamos Dirección norte En busca de Klau ¿El qué? Ese tío ahí enganchao, tío Dale, dale Muérdele, muérdele Me ha quedado enganchao Pobrecito Los grititos que da Pobrecito Muere Dame experiencia Tengo que subir la estamina Te dejo la fraca Pa, 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 pa Y yo, me ha caído encima, no me puedo salir, vale No picalo Ah, subí yo de nivel, no el águila, ¿sabes? Ah, no ¿What? Ninguno hemos... Ahora, como le ha costado dejarme ponerle los puntos Energía Energy This is against you and me Vamos a reposar aquí Bah, parece una zona tranquila ¿No estás? Arriba De la montaña Hostia Te has ido, yo te estaba esperando, no te he visto Ah, vale, ya te voy Let's go Otterclaw, ¿cuándo consigues ese nuevo apodo? Pues dentro de nada lo conseguirá El Otter, son las nutrias de este juego Vamos a buscar una Miren esas mierdas, miren esa mierda Ya... Caínsealo ¡Yepa! ¡Pah! Hacen todos los dominales Estamos yendo... hay que ir al norte, eh Se nos está cayendo la noche... ¡Dentro de nada! ¡Nanana! Repostando Repostando ¿Qué va a día? Se le sabe que era lo que pasa, muchacho ¿Por qué? La mía... Mato a lenta Ya volvió con el capuchino de clavo Oh, por favor, no me hablas de capuchino Quiero un capuchino ahora Te odio Te odio muy fuertemente, Bloodman Después de este directo, ¿me vas a hacer un cafecito? ¡Oh! ¡Oh! Y luego se desvela Oh, sí, sí, hoy, hoy Creo que a las 5 de la mañana iban a dar unos premios o algo así Unos premios Pues voy a quedarme despierto, seguramente No, van a... Van a hacer una cosa de la PS... De la PS... Ah, cierto, cierto, sí Que Renko quería verlo Porque... Por si decían algo del Final Fantasy o algo así La coña... Lo que estaban hablando Creo que es a las 6 y estaban hablando Cunde más levantarse temprano Que acostarse tarde, macho Porque si dura 3 horas Va a estar a las 9 la mañana Pero era nivel 17 Oye, ahora mismo, por suerte Como vamos con águilas Podemos domar algún volador ¿Sabes? Lo podemos llevar volando Así que... ¿Amargo o dulce? Eh... Me suele gustar el café fuerte Pero... Hay días Hay días que me gusta un poco más dulce Hay días que me gusta con mucha leche Hay días que... Me gusta el café solo Depende Depende del momento Por las mañanas, por ejemplo Lo sé, lo sé Lo veo, lo veo Me gusta, por ejemplo Por las mañanas Un... No puede subir No puede subir No puede subir Sí que puede subir, hijo de puta Eh... Me gusta, por ejemplo Por las mañanas Un café negro Fuerte, ¿sabes? Así que... Que... Que sientas que te ha robado ¿Sabes? Cuando... Estás haciendo el café este Café está tan negro Que me ha robado, ¿no? Pues... Eh... Eh... Y luego, por ejemplo Por la tarde Pues algo un poco más light Quizá un poco más dulce Con... Más tranquilito Y en verano con su hielo Ah... Sí... Eso es gloria bendita Gloria bendita Eh... Aquí hay águilas también No quiero otra águila Oh, shit Madre mía Los aureos, águilas ¿Qué es este de su sitio? Voy a subirme el brillo un poco Porque es que... No veo nada No vayas de arriba, tío Hay que seguir por atrás Sí, estoy viendo el hielo, sí Vale Ahora un negro se nos ofende Que nada, que ya sabéis Que estoy de cachandero Crece alguno, por favor Que no nos ropa Es broma, es broma Vale Voy a descantar aquí un momento Bájate, coño Ahí Yo creo que no me gusta del... Del... F12 de Steam Sí Es que si estás, por ejemplo Pulsando la W y shift Porque estás volando Le das a F12 Y no... No haceres screens Hmm... Ok Vamos, tío, a hacerir Alfeldor Souls me llama ¡Nifet! Sí, sí, también le vamos a dar un ratito. Me tomo un cafecito, vamos Nifet, Char y yo ahí a echarnos unas partiditas en el Dark Souls, de relax, tranquilitos. Eh, qué asco, más sucio. ¿El qué? El Nifes. ¿El Nifes? ¿Por qué? El Nifes, no se lo pilló a le digo, y yo Nifet, si quiere te pongo marquita, tal. Nada, quiero jugar solo, y luego ahí todo lo que le insistí porque quería enseñarle cosas, y es que llegó un punto en el que estaba estresado, estaba en plan, me cago en dos, este bicho me mata, no sé qué. Y yo venga, te pongo marquita y te ayudo. Entonces ahí ya empezamos a ir juntos, y yo te digo, a mí el Dark Souls me mola por el multiplayer, me mola un montón. Seguí, seguí por la montaña, seguí hacia... ¿Pero te metiste en tierra? A ver, no, no, sigo rodeando la costa, tío. Pero es que no hay costa, es una montaña enorme. Sacan torchitas, si puedes. Sí. A ver, el problema, me ha pasado dos cosas, Jaya. Una, eh, estaba en una zona en la que no había más que águilas, wrecks y mierdas por el suelo y tenía que rastear, así que me tuve que alejar un poco y descansé. Y luego salí de ahí rápido para que no me matasen y seguí. Tú sigue el agua, sigue el agua por la puerta de arriba de la montaña y ya me ves. Te veo. Vale. Espérame ahí que tengo que rastear. Sí, sí, claro. Voy a subirle el nivel también un poquito. Justo se ha puesto a llegar, no veo una mierda, tío. Uy, qué contenta se pone, coño. Los saltitos que ha dado. Loquísima. Madre mía, no se ve nada. Pero nada de nada, eh. O sea, el agua, o sea, los píxeles del agua cubren tanto el este que no se ve nada, tío. Es como si hubo una lluvia de flechas, tío, o algo así, ¿sabes? Fooo. Vamos. Vamos. A ver el mapa. Seguimos yendo hacia el norte, bien. No podemos ir hacia la derecha porque es la zona de nieve. Una de las zonas de nieve, así que no queremos entrar ahí. Así que hay que ir con cuidado por esa parte. Pero, mientras sigamos yendo al norte, cuando crucemos este lago que tenemos aquí delante, eh, que por cierto, esta zona no la habíamos explorado. Al menos no habíamos entrado, hemos ido por el agua. No habíamos venido aquí nunca. Eso que ves a la izquierda es el pantano. Ok, ok. Vale, horrible. Sí, sí, ahí es donde nos mataron. La primera muerte que tuvimos así esterpitosa, horrible, fue en el pantano. Fue brutal, realmente. A mí me parece súper divertido que viniera un cocodrilo, saltara en la balsa, me agarrara con la boca y me echara al agua, tío. Fue brutal. O sea, fue un trauma. Tengo un trauma yo ahí ya, de por vida. Eso es increíble. Voy a restear por aquí, que no quiero forzarlo, por si acaso. Siempre que te pares a restear, hay que restear con un poquito de energía, ¿sabes? Porque si resteas con cero energía, igual paras en un sitio y viene un rex o viene lo que sea y tienes que volver a volar y no puedes y la cagamos. Y a ver si se pasa la lluvia esta, macho, porque no veas. No se ve un coñazo. Vámonos. Volaré. Vale, pues al pasar esta zona, en la siguiente agua, cuando la hayamos cruzado ya por ahí dieron haber otters, marmotitas. Y a ver si podemos enganchar una chiquitina, una chiquitina otter. Y aun así se tarda un montón en cruzar el mapa. Sí, sí, no está mal. Lo que pasa es que mira, o sea, lo cruzamos sin ningún tipo de peligro. Es W. Y ya está. No hay que fijarse si hay bichos, si no hay bichos, te da igual todo. Esto solo me encanta, tío. Está muy chula, sí. Sí, sí, sí. Dios, por un momento he mirado hacia abajo y como tenías la antorcha sacada, parecía que llevabas un fénix. Mupísimo. Si esta es una de las primeras zonas que venimos con el barco. Muy chulo. Mira, podemos ver las plantitas esas brillantes bajo el agua, ¿sabes? Desde que riego. Perlas. Las perlas, sí. Ok. Vale, y una vez pasada el agua, esta zona ya tenemos que encontrar otters por aquí. Voy a restar aquí un moment. Mira, hay otra, una águila por aquí. Hay águilas en todas partes, es brutal. Quizás encontramos al Rex. Harás directo o vídeo cuando salga la nueva versión... ...versión... O sea, esa versión me ha matado. ¿De Dark Souls 1? ¿Nueva versión de Dark Souls 1? ¿Eso va a existir? ¿Ha salido algo de eso? No. ¿Qué dices de versión de Dark Souls 1? Ahora me dice Dark Souls 2. Uff, a los saurios. Molaría mucho matarlos, pero no son águilas de combate todavía. ¡Ah, mira! ¿Ves? Este sitio no lo hemos revisado. Cuidado con el águila, te está siguiendo. Y podemos explorar también el castillo aquel, ¿te acuerdas? Uff, no, no, no. Ese castillo yo quiero ir preparando. Yo me iba a lo pintar, tío. Yo no llevo balas. Vale. ¿Dónde es lo que? No, que el castillo que tú dices es que yo no llevo balas de aire aquí. Ah, vale. ¿Y esto de aquí? Un caminito. Este edificio aquí. Ok. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Está en medio de construcción. A ver. Y esta entradita ya está, ¿no? A ver, voy a subir un poco a verlo desde arriba. Mierda. Solo que la espalda del águila. Ahí. Vale. Sí, es pequeñito. Es una mini construcción. Está medio destruido. Bueno, está chulo. No. Vale. Vamos a seguir yendo para allá. Hay que ir... ¡Oh, mira! Por aquí no fue... ¿Dónde perdimos al lobo y todo el rollo? ¿No era por aquí? Hostia, ¿y estas caras? ¿Caras? A ver. ¡Oh! Un tótem. ¡Hola, canguro! Dos. Es que marcan como una puerta. Y hay un avejero ahí. Ya tengo... Hostia, sí lo he visto. Hostia, sí lo he visto. ¡Ah! ¿Encontramos? Sí. La estatua del gorila. ¡Gorila! Sí, mira. Y una es el suelo roto. ¿Aquí fue donde encontramos la cueva esa de los gorilas? No, no es exactamente en este sitio. Pero tampoco andaría muy lejos. ¡Uff! La zona de hielo, tío. El muro. ¡Guau! El muro. El muro que protege... ...a la humanidad de los caminantes. Una arquilila ahí arriba. ¿Lo pillamos? Sí. Ahora voy a ir a... ...los laguitos a ver si encuentro un otter. Ya empieza a tener esto esta mina, ¿eh? Dios, cómo brilla. Está cayendo, ¿eh? Vale, hay un laguito aquí. Ah, este es el lago aquel donde encontraste tu L.S. creo, ¿eh? Sí. Donde yo lo encontré. Vale. A ver si encuentro yo a... ¿Va a caer el agua? Ah, no está ahí. A ver, te cubro. Lo que pasa es que no hay nadie, ¿no? Sí, está todo tranquilo. Y aparte, aquí arriba nos suben. ¡Bah! Si no es un arc rojo, no cunde. Pues, ¿pero este es el lago que podemos buscar? Eh, sí. Vamos a echar un ojillo. A ver si encontramos a... Dejar el águila donde... Deje a la otra vez al lobo, al caballo. Un sitio tranquilo, sí. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no sé, tío. El águila se puso a hacer ruido. Se pensé que le estaban atacando. Hizo un... ¿Ese pez? Mi planeta... Mi planeta me necesita, ¿sabes? ¡Chiquitina! Voy a subir el brillo, tío. Porque no veo nada. 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 Meterse en el agua en la noche. Míralo. Nada, nada. Nada, Hayabusa. Nada. Estoy nadando. Alfa, ¿para qué...? Hayabusa, ¿para qué sirve? Solo los dignos pueden utilizar ese comando. Y por ahora nadie es digno. Ni siquiera yo. Ni siquiera Hayabusa. Imagínate. Imagínate. No me quiero acercar a eso. Y eso... ¿Qué coño es eso? Está haciendo cosas raras con la pared. Pues aquí no parece haber nada. Tortugas. Peces. Qué mala suerte con los otters, ¿eh? O sea, Hayabusa. 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 Que fue por suerte pudo capturarlo. Pero nada más. Increíble. Alfa salva a Diego. Diego, Diego. No está en peligro. Diego está bien, ¿no? Diego está en casa. Con salva será ir a por él. Voy a buscar en el río de arriba, a ver. Aquí hay el rex. El rex nuestro. Ah. Oh, este es cierto. Eso sí. Habíamos dejado un rex por aquí. Hayabusa lo había dejado por aquí. Un rex con un carno. Pero no lo podemos llevar ahora. O sea, venimos volando. Nos vamos a ir volando. No nos va a poder seguir. Vale, yo creo que de energía está bastante bien. Habrá que subirle la vida seguramente. La tiene muy poquita. Es que tiene muy poquita, tío. Le engancha cualquier cosa y lo mata de dos bocaos. Bueno, sí. Pero... Tiene 600. Tengo tengo en el pez también. Sí, sí. Sí, a ver. No va a ser de combate, pero coño. No quiero que me la maten de un golpe, tío. Nah, por aquí no está. Estoy mirando de rodear todo el lago y no veo. Otrasitas. ¿Por fuera no pueden estar? ¿Por fuera de qué? ¿Fuera del agua? Sí. Vamos a ver aquí arriba. Oh, Dios, la nieve. Oh, hay mamuts y de todo aquí arriba. Sí, me estoy congelando. Ahora abajo. Por aquí tampoco hay nada. A ver, una cosa. Sí, llevamos dos horas veintidós minutos de directo. No hace falta que spameéis el time. Aunque uno lo ponga, ya lo podéis ver todos. Pues no lo entiendo más. Voy a irme a otro lago, a ver. No, no. Hay muchos lagos, tío. No, 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 no. Solo hay que dar con el bueno. Estoy pensando en estar unos añitos más en mi país, pero luego aprender francés e irme a Argentina. ¿Enlace eliminado que dices? ¿Qué? Me gustaría que respondad porque tienes experiencia, puedo escucharte. No he entendido nada. Irme a Argentina, ah, enlace eliminado. O sea, no entiendo nada del mensaje. Que aproveche Klau. Voy a mirar en aquel lago. Aunque es un lago, no es un río de estos. ¿Qué tal, gatitos? ¿Qué tal, gatitos? He encontrado la cabañita que hicimos para dormir en Aquel Life. ¡Qué bueno! That's sweet. ¿Qué pasa, gatitos? ¿Eh? ¿Qué pasa? No podéis subir, ¿eh? Hay gatitos malos. Gatitos muy malos. Y ahora se tirarán al vacío. Porque son así de idiotas. Es que todo esto es nieve. Tengo que seguir hacia el norte. ¿Hacia allí? No, creo que hayan otros allá abajo. Estamos en el caos. Una zona muy complicada. Voy a ir más hacia allí, mejor. Perdón, lo resumo. Me quiero ir de Argentina a Canadá. Vale, eso tiene más sentido. Porque aprender francés para ir a Argentina no me cuadraba, ¿sabes? Vale, he encontrado un otter. ¿Dónde? Voy. Lo voy a coger, ¿vale? Vale. A ver, me gustaría... Sí, me gustaría ver cómo se coge. No, no. Coger de enganchar con el águila. Ah, ok. Vamos a mantenerlo a salvo. Ok. Vale, vente. No me es un quetzal, ¿no? No. Vale. Me he ido un poco lejos. ¿Estás cerca del lago aquel? Sí. Pues voy. ¿Es mejor ver el directo en el celular o en la computadora? Pues prueba. Prueba ver en ambos y mira a ver en dónde se ve mejor. Cada persona lo ve mejor en un sitio distinto. Yo no suelo ver nada en el móvil. El móvil no lo suelo usar para ver vídeos. Eso ya lo hago en el PC. El móvil lo suelo usar de música, eso sí. Pero para ver vídeos no. Música le tengo ahí 8 gigas en música. Yo tengo la microSD solo para música. Sí, sí. Es que... Un fire. Si es una tablet. Sabes, para ver un vídeo o lo que sea. Pero un móvil. Una tablet o un portátil. Pero... Es demasiado pequeño. ¿Y qué es lo que me preguntas? De irte a Canadá. Es decir, nunca he ido a Canadá. Por lo que no tengo ni idea. Sí, pero esto te devolará desde la experiencia de haber cambiado de país. De haber salido de Latinoamérica. A un país... Del primer mundo, supongo. Yo te lo recomiendo. Estás en Argentina ahora, bueno. La cosa en la mayoría de Latinoamérica está complicada. Pero el que está, ¿el dónde estás? Bueno, estoy en el lago de la casita. En el medio. Donde paramos antes a bucear. Vale, voy. Voy a restar aquí un momento. ¿Qué ha pasado con Mixer L? No hay más tardes de música. Mixer L... Mixer L... Como se pronuncia. Se ha vuelto de pago. Así que a no ser que pague. No puedo emitir. Y no voy a pagar. Lo siento. Pero no voy a pagar por emitir música. Sin más. Así que no. Ya no hay radio. No he conseguido ninguna otra plataforma. Que sea lo suficientemente decente. Como para emitir. Ya me han quitado el GroupShare. Que es el que usábamos antes. Y... Me quedé como... Y ahora pues me han quitado esa. Pues ya paso. Ya no hago más emisiones de música. Porque me da mucho cancercito. Creo que no es aquí. Son unas cascadas que caen de toda la montaña. Seguramente de bastante vez. Ya, espero. Si quieres te digo las coordenadas. Mejor. 30, 28, 27. Pues debo estar cerca, coño. ¿O es este? Este no es. Aquí hay una cascada. A ver, me has dicho 30. 27. Si, tengo que ir un poco más al norte, creo. Y un poco más a la derecha. Esta vara no tiene un río. Vara, es aquí, creo. Sí. Hello. Oh, pobrecita. Y justo se ha ido clavocenar. Hola. Hola. Vale, pues. Pósate. La voy a soltar. La idea es que... ¿Por qué despegaste, amiga? Pósate. Ahí. Dime. La idea es que mates un pez. Lo cojas del cuerpo y lo arrastres. Vale. Y se lo des al... A la nutria, ¿vale? Vale. Yo la he soltado. Voy a seguirla. Y se lo despegaste. Lol. Lol. Oh, Dios mío. Ok. Stop. Vale. Arrastra el cuerpo. Espera, tío, porque es que atacas a un pez y te vienen todos encima, macho ¿Cómo tenéis esa inteligencia? O sea, ¿cómo veis a un pez? Odio, me muero, tío ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? ¿Dónde está el pez? ¿Lo tengo enganchado? No sé No, no No, no, es que no puedo subir, no tengo energía Mierda, me están atacando, tío ¿En serio, tío? Oh, por Dios, nada, estoy muerto Me están matando Este juego tiene unas tonterías increíbles O sea, ¿cómo es posible que tú atacas a un pez y todo el resto de peces se te echa el cuello encima? ¿Tú no sabías eso? No, spawnean por aquí que hay una casita que hay Me alucino No sé Al igual es que es un tipo de pez en especial, pero Al menos los que yo he matado no me paso eso Pues se me han echado todos encima, he tenido que matarlos a todos y cuando me he visto ya no tenía energía, ya no tenía vida, ya no tenía nada y ala, muerto, a la mierda No sé dónde estoy, tío, no sé cómo cojones llegar hasta allí Supongo que es por aquí, pues en la casita esa del bosque Vale, vale, te busco con el águila Ya me he ido corriendo por allá Lo que pasa es que no sé ahora dónde estoy Sí, se la metiste Tengo que recoger ya Pues bien Pues bien Lo que pasa es que ahora me va a atacar una llena No, no me sigue Y luego el problema es ese, que estás en el agua, intento subir, pero no tengo energía, no puedo salir y estoy muerto ¿Puedes decirme coordenadas? Creo que sé dónde espero, por si acaso Veintiocho, veintiuno Veintinueve, veintiuno, por ahí Se pudiera subir, pero claro, no hay ningún águila aquí Jeje, casita Sí, aquí es donde habíamos parado para hacer un parón Se nos había perdido un lobo, un caos O sea, el salmón además de atacar en grupo Cuando se le ataca, mete un buffo que le quita energía Hay que tener cuidado para atacarles Joder, macho Vaya tela con esos bichos, entonces La madre que los parió Joder Estoy buscándote, tío Esto es Es que está escondidísimo esta mierda Vale, vale, ya me he ubicado Hay puentes de piedra Sí, sí, ya me he ubicado, tío He encontrado el puente de piedra del lago aquel grande Estoy viendo a ver si te veo, pero Gigi Gigi Joder con los salmones, macho No puedo entender tampoco como un salmón mordiendo una armadura de metal Me acaba quitando energía y matando, ¿sabes? Algo que no me cuadra Hola Pero es lo que Ya volví, ¿qué me perdí? Pues acabo de morir ¿Cómo te quedas? Menos mal que tenemos los spawns estos, ese Sí Sí, si no, tú estás vivo O sea, le das otra cama y ya está Pero macho, no me esperaba que atacas un pez y te viene un ejército encima, tío Cojones Súper tranquilo No, mata un pez y coge su cuerpo, yo Vale Es que yo le pegué un salmón y le he estado otra vez a uno, lo maté No veas Sin más Pues no veas Se ve que en concreto el tipo que tú atacaste era de eso Joder, pues todos los peces de ahí eran así Porque es que todos los peces del río este me atacaron, todos A ver, ahora también se encontramos a la nutria De nuevo He dejado donde moriste para que pilléis la armadura Madre mía Cantidad de caballeros Vale, voy a buscarla Sí Y te pillas uno de los cadáveres y te los arrastras He seguido por aquí por el edificio Cuando te fui a ayudar Y la perdí de vista Mirad, mirad, mirad todos estos peces Todo esto me atacó O sea, este de aquí El que acabo de llevar Este Un montón más O sea, ahora no sé dónde están No me los cargué a todos, ni de coña Pero es que todos los peces, todos esos Todos los que veis Todos me vinieron a atacar Todos, todo el río entero Brutal O sea, habían más peces que la manada de lobos aquella que me mató Brutal, eh Cuidado con el agua, macho ¿Qué pasó, Takamon? O sea, Takamon, vas a tener que llevarlo tú Vale Takamon estuvo hasta ahora calentando el asiento Chiquitina ¿Dónde estás? ¿Dónde estará la pequeñica Clau? Que se me ha perdido Arrastra a todo uno y ve buscando también Arrastrar Sí, un pez, ¿no? Sí, sí, o sea, he dejado uno allí donde está Takamon Pero... O sea, arrastrándolo ya es bien, ¿o cómo? No, pero solo tienes que ir a te acercar y le das a la E Pero primero habrá que encontrarlo, ¿no? Sí El problema es que... ¿Perdón de carajos se ha metido la Nutria? Qué creepy está en mi cadáver ahí, ¿no? Ah, mira, ha desaparecido el cuerpo este Supongo que tiene un límite de tiempo Dios, pues hay unos peces ahí muy gordos A ver si esto es un japonés para que tengan miedo a los salmones Si me quedo quieto no se me regenerará la energía por lo que veo Esos raptores allí No quiero ir para allá No es buena idea Ay... Clau se resiste, ¿eh? Siempre Clau, ¿por qué te resistes tanto? Cuéntame Mira dónde está Tiene mucho carácter, tío, mucho carácter Ven, ven para acá Esta vez ayúdame a matar los peces, macho Porque no me veas Hay uno aquí muerto que he matado yo ahora mismo Pues voy No sé cómo no se te han echado todos encima Porque era un calocanto, no un salmón No Aquí están el otro Hola El pez está ahí ¿Dónde? Ahí Para ti Mi planeta me necesita No se lo has dado, ¿eh? No, tío, que ha caído aquí, tío Vamos a ver ¡Ah! Ahí está Clau A aceptar ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? Mira qué ojitos Mira qué ojitos Puto letrero, tío Que no me deja verla Ahí ya está Sí Qué bonita que es, por favor Arriba Ah, sí Ah, sí Vale, voy a ponerle de pie Ahí Sweet Vale Y ahora Vamos a ver Eso veré solo el daño La exploradora ¿No? ¿Lo tengo que poner primero? ¿Dónde está el gorro? Aquí Espera ¿Le pongo gafitas? ¿O tú le pones? Ponle Ponle la cabeza del Rex ¡Nol! ¿El Reaper Helmet? ¿O la que tengo yo? Ah, ¿Son diferentes? Sí Le voy a poner esta A ver ¡Hola! ¿Qué demonios? ¡Qué demonios! Espera, espera No, no Muy fuerte para ella Quieta Es muy grande No le cabe en la cabeza Voy a ponerle la mía Voy a estar muy adorable con esto Vale Vamos a ponerle Esta aquí ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No le veo los ojitos! A ver, cógela Se ve mejor así Le tapó toda la cara No, voy a ponerlo como es pequeñito Que la tapa entera Muy pequeñito Tiene la cabeza muy pequeñica Vamos a ponerle El gorrito de explorador Que es Clau la exploradora Ahí está Este sí que está chulo Ok, perfecto Pues así nos vamos ¡Hala! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Conseguido, Hayabusa! ¡Por fin! No sé cuántos directos llevamos Buscándola tras ella Pues vamos a por los dinos Tienes que llevar tú a Tacoman Bueno, pues en teoría En teoría La Otter Lo que hace es regular la temperatura Así que en las zonas de frío Me ayudará un poco En función al daño que tiene Por eso te digo Solo le subas daño En función al daño ¿Qué? ¡Tacoman! ¿Te va a llevar a Hayabusa? Se ha cagado Se ha arruinado ¡Muy la Tacoman! ¡No, tío! ¡No! Mira, ¿donde va? ¿Donde va? Sube ahí, pequeño Sube ahí Tiene un buen daño, Tacoman Te llegan a atacar Y te defienden Te lo digo yo Vámonos Vale, Haya Pues Yo creo que ha estado bien Por el directillo de hoy Lo hemos conseguido ya Un par de voladores Hemos conseguido ya Clau Que le tenemos ganitas Y ahora habría que ¿Dónde podemos dejarnos? ¿Dónde podemos quedarnos? ¿Por aquí? ¿En la primera casa? En la primera casa, sí Mira Mola Aparte Volver a nuestro A nuestro hogar de inicio Estaría guay En el siguiente directo Quiero ir a la parte De la derecha del todo Para ver qué han hecho los lobos Porque no sé si os acordáis Que en uno de los directos anteriores Dejé una manada de lobos En modo patrulla Y los dejé teniendo crías Y... A saber cómo está eso Aquello ya ¿Sabes? Igual hay un montón de lobitos Ahora cuando lleguemos ¿Sabes? Pues es que claro No tendrán nombre Ni tendrán... No sé si tendrán dueño No sé si tengo yo que... Que... Iba a decir Claimearlos Que domarlos No lo sé La verdad Tengo 88 de vida Y yo... Hostia Eres pequeñita ¿No? Da igual Da igual Vas a estar en mi hombro La cuestión es que Si me matan a mí Entonces te matan a ti Si yo sobrevivo Entonces a ti no te atacan Esa es la cuestión Es que aunque te subas 50 niveles en vida Vas a ser un shot Sí, sí Te van a dar un golpe Y vas a morir O sea que no vale la pena ¿Qué es eso, Jaya? No sé Hay cajas aquí arriba Primitivo Lanza de metal Lanza de metal Silex Hasta 600 Voy a subir la energía A esta Yo creo que así está bien Voy a subir un poco la vida Y luego el peso Vamos a ir a la casita Que teníamos Hace tiempo Si siguen dos ayabusa Bajar un poco el brillo Un totem Un totem Te mato si te mueres Sí I know No te preocupes No volveré a morir Mierda, he muerto Creo que aquí fue donde perdimos Vamos a los lobos No estoy seguro ¿Estás yendo bien, Jaya? ¿No era más al norte? No Ah, no Sí, estamos en el centro Vale, vale No me había ubicado bien Un arc lila allí Dudo mucho Dudo mucho que hayan tenido Lobitos Alfa Fijo Se separaron Y no llegaron A intimar No, a ver En teoría Si están enamorados Creo que van Haciendo patrulla Entre círculos Y van ahí cercano No se suelen ir muy lejos Pero Ya os digo Si no han muerto Porque no ha salido ningún mensaje De que haya muerto ninguno Es como si ahora sale un mensaje De lobo tal ha muerto ¿Sabes? No ha salido ningún mensaje De ese tipo Entonces En teoría están vivos Mira un Diego Estoy rasteando Que no me he quedado sin energía Yo he tenido la casa Lo bloqueé Ah, debe estar ahí al lado Que justo me he quedado sin energía Por aquí Ahí está Oh, aquí es donde empezamos la serie Qué guay Dios No habíamos vuelto aquí Desde el principio Oh, bien Oh, crono Diego 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 Y si Si Y si Y si Y Hola, chicos Hola Los Recursores De Ragnarok Nunca has sabido Que subirle a Diego Nada Daño Si se tiene que defender Que se defiendan A tope Sweet Pues A cama A dormir Eh No Así Pues nada gente Espero que os haya gustado El directo de hoy Y me acabamos durmiendo Con su bicho en el hombro ¿Sabes? Nos dan calorcito Y nos vemos en el siguiente vídeo De Ark Pobrecito Ahora te lo tienes encima de la cara Alfa Corto y cierro Chagayabusa Hasta luego Y tira a Tacoman por ahí Pobrecito Chagayabusa 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 Chagayabusa